En el aire. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar celebrado por la Unidad Cultura y Mesenalgo del Ministerio de Cultura y Deporte. A continuación vamos a dar paso a la apertura de esta sesión que realizará nuestra directora Adriana Moscoso, Directora General de Industrias Culturales, Política Industrial y Cooperación. Adriana, por favor, el micrófono. Perdonad que no había quitado el silenciador. Decía que buenos días a todas y a todos, bienvenidos a este seminario en el que vamos a abordar gracias a la presentación del estudio que hoy vamos a tener aquí, que se llama Mecenazgo de Competencias, esta forma de mecenazgo. Bueno, ayer por la tarde teníamos 127 inscritos, o sea que muchísimas gracias lo primero a todos por vuestro interés y bueno, por si es la actividad que llevamos a cabo desde esta dirección general y en concreto desde la Unidad de Cultura y Mesenalgo. Como sabéis, en el marco precisamente de esa unidad se encuadran todas las labores de fomento del mecenazgo cultural y en este marco hemos realizado muchísimas actividades a lo largo de estos últimos años. También hemos trabajado, hemos impulsado junto con otros departamentos el incremento de incentivos fiscales al mecenazgo de personas físicas. Recientemente, el año pasado, hemos incrementado la deducción fiscal tanto para las donaciones de hasta 150 euros, hasta el 80%, y también para las donaciones por encima de 150 euros. Y bueno, lo que queremos hoy es seguir explorando, seguir fomentando el conocimiento del mecenazgo cultural y abriendo también nuevas opciones al mismo. Creemos que la participación social en pro de la cultura es fundamental y creemos que tenemos mucho recorrido todavía por hacer en nuestro país. Así que lo que querríamos centrar hoy, este trabajo y este estudio con todos vosotros, es, como os decía, conocer mejor una figura que existe en nuestro país vecino, en Francia, que es el mecenazgo de competencias. En este, yo diría, bueno, pues en esta voluntad de recorrer mucho más camino dentro de nuestra capacidad de poder aportar desde la empresa y desde la sociedad civil al mecenazgo cultural. Y os traigo un dato que me parece muy relevante en ese sentido. Las estadísticas del impuesto sobre sociedades que nos ofrece la Agencia Tributaria, sobre datos del 2018, nos indican que solamente un 0,91% de los declarantes de ese impuesto se acogieron a las declaraciones fiscales que ofrece la ley 49-2002 para las donaciones. Por lo tanto, insisto en esa necesidad de reforzar lo que llamamos la cultura del mecenazgo en nuestro país. Además, sabéis que existen otras fórmulas, como los convenios de colaboración empresarial, en la actividad de interés general o la participación en acontecimientos de seccional interés público. Bueno, pues todo ello son fórmulas que existen y que tenemos que trabajar muchísimo más, pero que también nos van a permitir, cuando sea posible, abrir la reforma de la ley a otras fórmulas, como es la del mecenazgo de competencias. ¿Qué vemos positivo en esta fórmula del mecenazgo de competencias? Bueno, el hecho de que se produce una involucración, una implicación, mejor dicho, muchísimo más intensa entre la empresa y el trabajador, puesto que se le permite a este tomar conciencia de la importancia de los vínculos sociales, de la capacidad que tiene como individuo de impactar positivamente en la sociedad. Y también, bueno, para la empresa, una nueva fórmula de involucrarse en aquellas causas que, bueno, que no solamente, digamos, que las decisiones que se toman en el ámbito de la dirección pueden llegar de una manera muchísimo más irradiada al resto de los empleados. Esa relación empleado-empresa se refuerza, se enriquece también la impresión o la sensación del empleado con que forma parte de los valores que constituyen la empresa y eso cada vez en esta sociedad actual también es un elemento mucho más puesto en valor por los individuos a la hora de buscar un entorno de trabajo que no solamente les reporte la seguridad de tener un trabajo, una remuneración, una proyección profesional, sino también que pueden implicarse en la sociedad de manera más estrecha. Bueno, pues como os comentábamos, este estudio que vamos a conocer hoy de primera mano de parte de sus autores que pasaría a presentar en unos momentos, ahonda en todas estas cuestiones, es verdad que, bueno, que en Francia ha habido reformas también fiscales que han reforzado también el mecenargo de competencias, unos datos del barómetro del mecenargo de competencias justo de este mes, el pasado 15 de enero, ponen de manifiesto esos beneficios. También es verdad que Francia cuenta con una serie de estructuras que permiten que ese diálogo entre la sociedad civil, entre la empresa y la administración sea más ágil y por lo tanto se puedan articular mecanismos que redunden en un mejor conocimiento de las bondades y el mecenargo, digamos, de una manera más fácil, ¿no? Cuentan en Francia con Admical, por ejemplo, que es una organización de la sociedad civil que está precisamente implicada en el fomento del mecenargo. Eso, bueno, pues se permite que estén mucho más engrasadas, digamos, esas maquinarias de comunicación entre el sector público y el sector privado. Todo esto lo vais a poder conocer de la mano de David Márquez y de Pablo Tucat que son coautores del estudio, del informe que vamos a conocer hoy aquí que precisamente nos van a explicar en qué consiste esta fórmula de mecenargo empresarial, cómo está implementada en Francia, qué deducciones fiscales tiene asociadas, qué diferencias existen con otras figuras con las que se podría confundir como la prestación gratuita de servicios o el voluntariado de empresas. También van a abordar algunas cuestiones relativas a las posibilidades de su implementación en nuestro territorio, ¿no? Una vez que hayamos podido escuchar esta exposición del estudio, pasaremos a un turno de debate en el que para ello hemos seleccionado a varios representantes de distintos sectores que creemos de interés por el tema de este estudio. En este estudio trataremos de analizar las posibilidades de éxito de esta fórmula de mecenargo en España, cuáles serían sus principales aportaciones en general y en particular para el ámbito de la cultura. Vamos a contar con Juan Carlos Orenes, que es presidente de la Comisión de Mecenargo Cultural de Navarra. Juan Carlos nos va a relatar la experiencia de la comunidad foral con la implementación de la prestación gratuita de servicios como forma de mecenargo. No es exactamente el mecenargo de competencias, pero es una figura lo suficientemente parecida para que nos permita realizar ese análisis comparativo de los principales problemas que se han encontrado también en la comunidad foral a la hora de su implementación, el éxito, el fracaso que hayan podido ver que se ha ido manifestando. Obviamente estamos hablando de una fórmula de mecenargo empresarial, por lo tanto no podíamos dejar de contar con el mundo de la empresa para poder transmitir a este sector los conocimientos obtenidos, para poder tener su opinión sobre esa posible aceptación que tendría esta medida en el sector empresarial. Vamos a contar con la participación de Igma de Benito, que es la directora de Turismo, Cultura y Deportes de la COE. También vamos a contar con Marcos González, fundador de Corresponsables y del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Marcos aportará sus antes conocimientos sobre la vertiente social de las empresas para tratar de valorar la oportunidad de esta fórmula en nuestro país. Muchísimas gracias, Ilma y Marcos, por contar también con vosotros hoy. Y finalmente van a cerrar este grupo de participantes, de expertos, en el debate Francesca Minguela, que es presidenta de honor de la Asociación Cultura y Alianzas, y Maite Esteve, que es directora de la Fundación Cataluña Cultura. Ambas entidades cuentan con muchísima experiencia, con amplios conocimientos en la creación de colaboraciones en el ámbito empresarial y cultural del mecenazgo. Así que también muchísimas gracias a las dos por estar aquí esta mañana también. Y nada más, simplemente daros las gracias de nuevo por haberos inscrito a este seminario online. Creemos que es muy importante que podamos seguir trabajando, como decía al principio, no solamente en fomentar el mecenazgo de la cultura, pero también la cultura del mecenazgo en España y qué mejor manera de conocer las experiencias de éxito de otros países, de la mano de expertos como los que nos acompañan esta mañana, con informes de la calidad del que vamos a conocer hoy aquí. Así que nada más, que lo aprovechéis muchísimo y seguimos aquí a vuestra exposición y trabajando por el mecenazgo. Buenos días. Muchísimas gracias, Adriana. Antes de dar paso a la primera mesa de este webinar, me gustaría hacer dos precisiones en cuanto al funcionamiento técnico del mismo. En primer lugar, veréis que tenéis en la barra de abajo un chat, que este chat va a estar dirigido exclusivamente a comentarios que podéis realizar entre el público asistente, que quedarán para vuestro propio conocimiento, si queréis conversar, hacer algún tipo de apreciación. Sin embargo, quiero recalcaros que después de cada mesa los ponentes expondrán ahora sus exposiciones y después dejaremos un tiempo para preguntas. Entonces, todas las preguntas que quieran plantear las deberán formular en el apartado, en la pestañita que pone preguntas y respuestas. Es ahí donde se van a leer las preguntas que se vayan formulando. La segunda cuestión es que, para quien no pueda asistir o no pueda estar presente en todo el webinar, queremos deciros que lo estamos grabando y finalmente será expuesto en el canal de YouTube de la Unidad Cultura y Mecenazgo del Ministerio de Cultura y Deporte. Al final de todo, dejaremos los enlaces, los contactos para que puedan contactarnos en ese caso. Así que muchísimas gracias. Espero que sea de vuestro disfrute y de vuestro interés. A continuación, cedo el turno de palabra a Carmen Paez, Subdirectora General de Industrias Culturales. Buenos días a todos y muchas gracias a Eugenia. Bueno, pues empezamos con la primera mesa para la presentación del estudio de competencias. Antes de nada, quería agradecer a la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación que haya inaugurado esta sesión y también, obviamente, daros la bienvenida a todos los que nos acompañáis. Y quiero agradecer también a todos los participantes que están hoy con nosotros, tanto a los autores del estudio como a todos los especialistas que nos acompañan y también a la Unidad de Cultura y Mecenazgo de la Dirección General por todo su trabajo, no solo en relación con el webinar, sino en el día a día, en todas las actividades que realizan por su buen talante y por conseguir que todo salga siempre bien. Vaya por delante esto. Bueno, en esta primera mesa vamos a hablar con los autores del estudio que hoy presentamos para profundizar un poquito en aquellas cuestiones que ya se recogen en el estudio. El Mecenazgo es una figura que cada vez ocupa más y más espacio y que reclama mayor atención, como se pone manifiesto, ya también en la actuación de los propios poderes públicos. Desde el Ministerio, como comentaba la directora, se han impulsado la última reforma del marco de incentivos fiscales para mejorarlo, tanto de personas físicas como de empresas, con lo cual es uno de los asuntos que copa la agenda del Ministerio de Educación y Cultura. Lo que pasa es que no solo tenemos ya que fijarnos en el marco de incentivos fiscales a la inversión directa. Hay cada vez más ojos puestos en nuevas figuras entre las que se encuentra el Mecenazgo de Competencias, que aunque es una figura bastante desconocida en la práctica de nuestro país, sin perjuicio de experiencias similares como las que nos presentarán desde el Gobierno de Navarra, comienza ya a ser objeto de muchas miradas y esa es la razón por la que desde el Ministerio de Cultura se ha impulsado también la celebración de este estudio. La donación de servicios, que es la prestación de servicios por parte de profesionales que deseen facilitar gratuitamente su actividad laboral a una entidad beneficiario cultural y que al mismo tiempo puedan beneficiarse fiscalmente de ello, es una tendencia que se ocupa cada vez más debates y es que los beneficios de este tipo de prácticas parece que ya empiezan a aprobarse, exceden la rentabilidad económica empresarial porque también tiene una incidencia en la propia cultura empresarial y en el bienestar tanto de trabajadores como de las propias empresas. En el estudio francés de las experiencias de Mecenazgo de Competencias en el sector asociativo que elaboró el Instituto Nacional de Juventud y Educación Popular de Francia se presentó en noviembre y ya señalaba que el Mecenazgo de Competencias goza de una amplia aceptación entre los trabajadores y esto se incrementa si cabe aún más en los trabajadores de menor rango de edad como son aquellos de 18 a 24 años. Aunque también se manifiesta en ese estudio que son bastante frecuentes las misiones o colaboraciones realizadas en la mitad y al final de la carrera profesional de los trabajadores. Los trabajadores también advierten de que el impacto de que hay una serie de carencias en esta nueva figura que cada vez copa más espacio como decíamos y que es una de ellas por ejemplo el impacto negativo de una política de comunicación apropiada por parte del cuadro de mando empresarial para mejorar el conocimiento de las posibilidades que ofrece esta figura y cómo puede ser aprovechada por parte de los trabajadores. También apuntan que cuando se pone en marcha no se oferta a todos los trabajadores sino que se hace depender de la edad, la antigüedad, el tipo de contrato y que las colaboraciones de larga duración suelen ofrecerse a las personas de mayores ranjas de edad que se encuentran al final de sus carreras y las cortas a quienes se encuentran en la mitad. Por lo tanto vemos que pese a que son muchas las bondades de esta figura la puesta en práctica exige también ir ajustando y adaptándonos para poder mejorarla. Por otro lado también está el último estudio realizado por el segundo barámetro de Mecenazgo de Competencias que realiza la Alianza para el Mecenazgo de Competencias al que se refería la directora general que se presentó hace unas semanas y que la verdad es que es muy interesante respecto el nivel de aceptación el creciente el nivel de aceptación de esta figura en solo un año según los datos del barómetro se ha incrementado en tres puntos la aceptación de la población y el apoyo que manifiestan a este tipo de actividades hasta alcanzar el 66% y por otro lado desde el punto de vista de la empresa el 94% de los líderes empresariales considera que es normal involucrar a sus empleados en misiones de patrocinio corporativo lo que supone 11 puntos más en solo un año esto pone manifiesto que la progresiva implementación pese a las carencias que puede tener llama la atención tanto de la sociedad como de las empresas como de los propios trabajadores haciendo cada vez mayor la relevancia de la figura además de el entusiasmo de las empresas por parte de o sea en relación con esta figura también tienen en cuenta el punto de vista de los trabajadores desde la perspectiva de los empleados el 97% de los que han experimentado en el mencionado competencias les parece lógico que su empresa desempeñe un papel de protección del interés general favoreciendo los vínculos que existen también entre la propia empresa y el trabajador y la propia cultura empresarial el 71% cree que les proporciona además un enriquecimiento personal la participación en este tipo de misiones y que supone incluso una fuente de desarrollo pues el 57% pone de manifiesto que han adquirido nuevas habilidades y es que al final las sinergias que se producen entre la empresa y la asociación cultural redundan en más beneficios de los netamente económicos como decía al principio gracias a esta forma de mencionar una nueva audiencia se vincula más al compromiso social y lograr resultados tan gratificantes requiere un trabajo colaborativo previo entre la asociación y el empleado de la empresa es otra de las cuestiones otro de los aspectos de mejora que señala el barómetro los que respondieron a la encuesta señalan de manera unánime la necesidad de discutir entre el empleado y la propia empresa y la asociación la asignación y la importancia de las tareas que se vayan a realizar estas bondades como decía se multiplican cuando nos referimos a la nueva generación de millennials la nueva generación parece como que tiene más incorporado la necesidad de desarrollar una responsabilidad social una responsabilidad cultural corporativa y otorgar un papel central a la construcción de actividades que sirvan para el bien común no voy a entretener más ni a ocupar más espacio y voy a presentar a dos de los autores del estudio del mecenazgo de las competencias que hoy presentamos en primer lugar David Márquez Martín de la Leona David es politólogo y gestor cultural es licenciado en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid máster en gestión cultural por la Universidad de París y Project Manager Professional Certified es fundador y director de Radar Cultura empresa dedicada a la consultoría análisis y gestión cultural con un amplio espectro de actividades que avalan su buen hacer y su experiencia que bien conocemos desde el ministerio ha trabajado como gestor cultural consultor para varias entidades y proyectos tanto a nivel nacional como a nivel internacional también desarrolla un perdón también desarrolla un trabajo a nivel internacional vinculado con proyectos como IETM Network o Circo Estrada Network como analista además colabora con el área de cultura del Real Instituto Elcano y con las fundaciones alternativas muchas gracias David por acompañarnos esta mañana y por otro lado nos acompaña también hoy Pablo Tucat Pablo es economista lo cual complementa perfectamente el perfil de David tiene un máster en políticas públicas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra y máster en economía aplicada por la Universidad Torcuato y Tela de Argentina actualmente es investigador de KSN que es la organización con la que hemos trabajado para la realización del estudio y ha trabajado como consultor económico especializado en temas de vivienda social como asesor económico para varias entidades en Argentina desarrollando asimismo actividades de evaluación económico-financiera de proyectos colabora en la evaluación de políticas culturales para la Fundación Cataluña Cultura y en el Departamento de Cultura de la Generalitat pues muchas gracias también Pablo bienvenidos y antes de nada de manera pública como yo ya he visto y leído el estudio quiero agradeceros a los dos junto al resto del equipo el trabajo que habéis hecho tan completo y de tanta calidad y ya no tengo más le paso la palabra a Pablo Tucat para que empecemos a conocer en profundidad ese estudio adelante Pablo muchísimas gracias Carmen bueno en primer lugar desde KSN y personalmente tanto David Manía que es otra de las autoras de este estudio pero bueno y no puede estar porque ya está a días u horas de ser madre tanto David María como yo estamos muy agradecidos por esta invitación queremos agradecer a todas las personas aquí presentes bueno a ti también por supuesto a Adriana y a todo el Ministerio de Cultura y en particular a María Eugenia Melino y a María Paz Martín de la Unidad de Cultura y Mercenazgo bueno que han que han movilizado este estudio y nos han nos han convocado para ello también queremos incluir queremos extender este agradecimiento a Leo Buda de Amical a Guillaume Rubardo de la Fundación Accenture y a Juan Carlos Serenes que está por aquí presente del Departamento de Cultura y Deportes de Gobierno de Navarra por los datos comentarios y todas las experiencias aportadas que nos han permitido desarrollar este estudio así que voy a pasar a compartir la pantalla con la presentación si me dan un segundo aquí estamos esperen también tenemos que ceder el control ahí a David y ya estamos ahí se ve bien ¿no? sí vale entonces el primer punto importante lo primero que queríamos comenzar es por qué este estudio qué nos motivaba por qué es importante analizar el mecenazgo de competencias entonces básicamente ahí lo que detectábamos eran tres factores tres principales motivaciones la primera es el hecho de que España como los países de nuestro entorno tiene un modelo de financiación de la cultura que exhibe una fuerte dependencia del sector público si bien está claro que este modelo favorecería una mayor democratización de la cultura también es cierto que deja al sector cultural muy expuesto a los ciclos presupuestarios esto se vio en la crisis de 2009 y del mismo modo la crisis del COVID seguramente deja al sector cultural en una situación un tanto vulnerable por otro lado y en parte como respuesta a la anterior desde hace tiempo existe una vocación de atraer recursos privados hacia el sector cultural esto dio lugar a buscar nuevas fórmulas al ingreso de nuevos actores a la generación de unidades de mecenazgo tanto en la órbita privada como en la pública y finalmente también quizás como respuesta se ha ido dando en el último tiempo en la última década digamos un proceso de actualización de los marcos regulatorios de mecenazgo esto tanto a nivel estatal como mencionaban al inicio de la presentación como a nivel regional en este sentido diversas administraciones han desarrollado marcos normativos con el objetivo de ampliar dentro de sus competencias fiscales la regulación y el alcance del mecenazgo todo eso toda esta motivación estos factores justamente nos obligan a indagar posibles vías para canalizar recursos hacia el sector cultural y en este sentido nos vemos esto nos lleva a explorar una vía alternativa que es el mecenazgo de competencias entonces en este estudio lo que nos planteamos fueron tres objetivos fundamentalmente primero y dado que es una actividad relativamente novedosa en España ya mencionaron que solamente en Navarra había algo relativamente similar queríamos comprender qué es el mecenazgo de competencias en primer lugar tendríamos que establecer una base una definición conceptual de qué tenemos por mecenazgo de competencias a la vez lo que queríamos hacer era comprender cómo funciona para lo cual hemos analizado el desarrollo normativo de leyes de mecenazgo aplicadas en Francia y en Navarra e indagamos cuál es la situación actual y cómo ha ido evolucionando su utilización finalmente lo que pretendíamos hacer es identificar cuáles son los posibles efectos de una eventual implementación incentivada fiscalmente dado que se trata de una práctica relativamente reciente sabíamos que era difícil poder identificar evidencias rigurosas sobre el impacto de estas prácticas pero sí considerábamos importante poder identificar poder señalar aquellos potenciales efectos por lo menos a nivel teórico y también cuáles son las percepciones que existen en torno a este tipo de actividades algunas ya se mencionó previamente pero es importante señalar cuál es el nivel de aceptación entre los empresarios entre los empleados y por supuesto entre las entidades beneficiarias entonces tal como dijimos previamente el primer gran desafío de este estudio era establecer una base común de discusión teníamos que definir qué es el mecenazgo de competencias fundamentalmente porque el concepto de mecenazgo de competencias no se encuentra muy extendido en la bibliografía de habla hispana en este sentido analizamos diversas interpretaciones en torno al mecenazgo de competencias tanto en la literatura francesa como en la literatura americana sobre todo y otra serie de conceptos que están vinculados al mecenazgo de competencias como el voluntariado corporativo la donación de servicios empresariales o los servicios pro bono que sí están poco más arraigados en la literatura hispana además por supuesto también como mencionamos previamente complementamos este análisis de la literatura académica y practitioners con la parte de análisis de marcos reguladores para poder dar de algún modo y poder definir conceptualmente qué entendemos por mecenazgo de competencias básicamente a partir de procesar toda esa información nosotros proponemos humildemente la definición que aparece en pantalla que es básicamente entendemos que es una contribución por parte de una empresa o un profesional a favor de una entidad que lleve a cabo actividades de interés general que se materializa a través de la prestación de servicios propios sin una contrapartida económica o la puesta y disposición de tipo de trabajo de sus empleados para que aplique sus habilidades y competencias específicas esta definición insistimos es una propuesta que hacemos en el estudio que a nosotros nos permite desarrollar todo el resto pero que creemos que cuenta con ciertas ventajas porque por un lado tiene un alcance amplio hay algunos elementos que son genéricos pero a la vez es precisa porque especifica quiénes son los que pueden llevar a cabo este tipo de actividades y a la vez determina qué tipo de prácticas que dan contempladas y por defecto por supuesto aquellas que no entrarían en esta definición entonces es a partir de este concepto que luego podemos desarrollar todo el estudio que muy resumidamente se estructura en cuatro partes primero una introducción donde se profundiza lo que ya comentamos previamente en cuanto a la motivación y al contexto en el que se da esta discusión luego sí ya nos metemos en el escenario de competencias propiamente a partir de ahí elaboramos la definición ahí van a poder encontrar toda la literatura a la que nos referimos y los diversos informes que hemos utilizado para llegar a esta definición luego analizamos dos casos el caso de Francia y el caso de Navarra en este sentido se analiza el desarrollo normativo en ambos sitios cómo funcionan en la práctica y algunos números que permiten dimensionar el mercenazgo de competencias en ambos lugares finalmente en este apartado abordamos el tema de voluntariado corporativo y su relación con el mercenazgo de competencias dado que esta sí es una práctica que está extendida en el entorno español y eventualmente quedaría comprendida dentro del alcance de este tipo de mercenazgo nos parecía que este tipo de iniciativas deberían estar incorporadas en el análisis y luego analizamos los posibles impactos de una eventual regulación allí lo que hicimos fue separar en dos partes por un lado abordar los factores que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar una normativa dirigida a regular el mercenazgo de competencias y por otro lado analizamos como mencionamos también anteriormente los posibles impactos los potenciales efectos que podría tener incentivar fiscalmente este tipo de iniciativas y por supuesto una serie de reflexiones finales que nos surge a partir de todo el análisis quiero aclarar que a lo largo de esta presentación nos vamos a entrar en algunos de los aspectos del estudio es un estudio creo que bastante rico bastante extenso bastante amplio que invitamos por supuesto a todo el mundo a que lo lea pero aquí nos entraremos en algunos puntos concretamente vamos a analizar el caso francés vamos a centrarnos en el voluntario operativo y algunos factores que se deberían tener en cuenta para el diseño de la regulación así que con esta introducción ya doy paso a David pues muchas gracias Pablo voy a intentar ver que pueda retomar el control de la presentación pero bueno nada me sumo naturalmente a los agradecimientos que has hecho y como no puede ser de otra manera voy retomando el hilo porque lo que me toca es fundamentalmente explicaros como bien explicaba Pablo algunos aspectos del caso francés el caso francés se inscribe dentro de todo el diseño del dispositivo de mecenazgo francés pero es bastante complejo bastante desarrollado y al menos así lo hemos intentado o en función de eso así lo hemos intentado explicar en el informe pero aquí nos vamos a detener en algunos aspectos mucho más concretos que creemos que pueden ser como más relevantes o interesantes para la presentación pública por una parte nosotros lo que sí que hemos hecho ha sido del caso francés establecer alguna contextualización general por una parte histórica pero luego también un poco un análisis de la evolución de la normativa que regula el mecenazgo en cuanto a la contextualización histórica nos parecía interesante destacar como Francia como el país ha desarrollado una serie de rasgos que posiblemente hayan influido hayan condicionado bastante la evolución actual del mecenazgo de competencias fundamentalmente esta cuestión de la modernización económica y social evidentemente Francia ha sido uno de los países que también desde el final de la segunda guerra mundial ha dado un salto económico y una modernización con su consecuente modernización social brutal pero no solamente en cuanto a esta dimensión económica y social desde el punto de vista casi cuantitativo o en cuanto a cómo ha ido evolucionando también cualitativamente en términos sociales sino también en cuanto a las propias estructuras que ha ido creando es llamativo que Francia tiene desde 1901 una ley que regula las asociaciones civiles pero esas asociaciones civiles han tenido un crecimiento exponencial desde el final de la segunda guerra mundial lo cual algunas veces por ejemplo tomando este dato nos da una dimensión de cómo la sociedad civil se corresponsabiliza y cómo se ha involucrado en la gestión de parte de lo que sería el interés general porque claro las asociaciones evidentemente no son empresas y como no son empresas persiguen un interés que no es el lucrativo sino que puede estar mucho más coincidente con el interés general que sí que persigue el Estado pero no solamente por ahí sino que también ya al final en los años 50 crearon una fundación que se llama la Fundación France mediante la cual se quería articular el sector privado en cuanto a su alineamiento con el interés general que promovía el Estado más adelante precisamente se creó Atmical que es una asociación de empresarios y de empresas dedicada a promover el mecenazgo y que ha sido precisamente o alguna de las de las organizaciones más decisivas en la promoción del mecenazgo en general y particularmente también del mecenazgo de competencias y luego también era importante destacar cómo además de todos estos cambios en la sociedad y en la economía del país vecino evidentemente uno de los rasgos por los que más se ha caracterizado es por esa consolidación del sector cultural y creativo no voy a entrar mucho en este tema porque todos sabemos un poco cómo es nuestro país vecino en cuanto a su tratamiento de la cultura pero queríamos un poco ponerlo en relación precisamente y en paralelo con esa evolución también del mecenazgo también por otra parte estaba un poco cómo ha ido evolucionando la evolución normativa desde ya en 1987 con la famosa ley Lothar en la cual ya se dio la primera definición de lo que es el concepto de mecenazgo y se empezaron a dar algunos contextos normativos en los cuales se promovía y se alentaba el mecenazgo con deducciones fiscales y particularmente en lo que se refería a la acción de las fundaciones luego más adelante estaba la ley LANG apareció la ley LANG en la que se dotó mucho más de sentido al concepto de fundación de empresa que era un concepto mediante el cual las empresas francesas podían articular su trabajo de mecenazgo a través de una fundación propia de empresa esto alentó y hizo crecer bastante la participación de las empresas en la participación del interés general mediante el mecenazgo y luego posteriormente la más conocida ley ARIAGOM que es la que define el marco actual en cuanto a la ley ARIAGOM aquí destacaría algunos rasgos particulares estoy hablando siempre del concepto de mecenazgo en general aunque al hablar del concepto de mecenazgo en general ahora mismo también estoy incluyendo parte del mecenazgo de competencias porque la ley ARIAGOM tiene una serie de ejes normativos fundamentales que bueno por una parte cuando apareció en el 2003 y había que recordar que también es justo las fechas en las que aparecen regulaciones muy parecidas en el contexto europeo para más concreción en el caso de la española que si no recuerdo mal era del 2002 pero también está la alemana que también es del 2004 es decir que más o menos son unas fechas en las que en Europa esta preocupación por regular el mecenazgo sobre todo para atender el mecenazgo de los particulares y también para mejorar el mecenazgo de las empresas era un momento propicio esto en el caso francés y a través de la ley Alliagón también aprovecharon para aligerar la fiscalidad de las fundaciones ese ha sido uno de los grandes canales en los que la normativa siempre se ha concentrado es decir cómo favorecer que las fundaciones y esas fundaciones de empresa puedan articular su labor de mecenazgo de una manera mucho más segura y mucho más eficiente y luego por último también otro de los ejes es acelerar como explico aquí y simplificar el reconocimiento de la utilidad pública porque evidentemente la realidad va cambiando y de alguna manera necesitaban como ajustar mucho más ese concepto de utilidad pública y de interés general evidentemente lo que nos hemos dado cuenta también en analizar la evolución normativa es que Francia no a pesar de que os estamos contando aquí estas tres leyes a pesar de que sí que existen como tres grandes etapas muy vinculadas con estas tres leyes siempre se ha caracterizado por una construcción de su aparato normativo de una manera muy incrementalista es decir han ido haciendo mejoras y reformas no solamente en la ley de mecenazgo sino en todas aquellas normas que pudiesen tener alguna relación con la acción de mecenazgo y todo eso con frecuencia sin modificar la ley de mecenazgo es decir siempre de una manera incrementalista y paralela a la propia ley con lo cual se han ido generando espacios de modificaciones de correcciones y mejoras muy amplios que de alguna manera han ido perfeccionando el sistema de una forma muy ajustada al momento es decir no han tenido grandes clivets o grandes vacíos de regulación sino que conforme iban viendo las necesidades de recuperar o de corregir algo lo iban implementando a través de la norma específica que lo requiriera sin necesidad de cambiar la ley dicho esta contextualización general voy a explicar lo que son las principales nociones en las que se asienta el funcionamiento general del mecenazgo francés fundamentalmente está el concepto este de apoyo o el compromiso es decir cuando una empresa o un particular decide dar su apoyo comprometerse con alguna acción en este caso puede ser cultural a la que le da un apoyo una materialización de ese apoyo es decir que le da unos recursos o también como luego veremos les puede dar algún tipo de aportación en especie ese concepto preocupa mucho en el caso francés porque se han preocupado sobre todo por objetivarlo es decir por hacerlo de una manera que no presente problemas que no presente problemas de interpretación o problemas también de cara a la propia administración fiscal cuando ese apoyo esa donación por ejemplo pueda pueda contemplar deducciones o reducciones fiscales entonces ahí han dedicado bastante energía por objetivar y por clarificar exactamente cómo se materializa ese apoyo luego también está este otro concepto clave que es que el mecenazgo se caracteriza por la ausencia de contrapartidas sobre todo para diferenciarlo y esto creo que es algo que todos sabemos pero que es útil recordarlo sobre todo para diferenciarlo del patrocinio aún así la ausencia de contrapartidas en los últimos años se ha venido flexibilizando porque como entenderéis o como se ha podido o se puede ir deduciendo de las prácticas del mecenazgo el mecenas también quiere a cambio de su esfuerzo o de su decidido apoyo por esa acción a la que decide apoyar quiere una visibilidad quiere dar una forma una 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 contrapartida mínima de que se vea que está haciendo ese trabajo entonces sí que la ley regula hoy en día aunque no esté aceptado la contrapartida como tal sí que regula un mínimo de contrapartidas que puedan ser posibles dentro del mecenazgo y después está también la cuestión de la presencia del interés general y en esto sí que me quiero detener un poquito porque esto es es uno de los de los pilotes es uno de los ejes sobre los que reside el concepto de mecenazgo en general pero también en el concepto en el todo lo que es el entramado francés esta forma de identificar el interés general es como ellos lo que analizan a través de la elegibilidad al mecenazgo la elegibilidad de poder ser mecenas esto es un concepto que en realidad es muy sencillo lo que quiere decir es que un proyecto o una institución o una organización debe demostrar que persigue el interés general y que por consiguiente es susceptible de recibir dinero en concepto de mecenazgo pero la responsabilidad de demostrar que esa organización o ese proyecto está persiguiendo el interés general es de esa propia organización ellos tienen que probarlo y como lo prueban como prueban que entonces si que persiguen el interés general bueno pues en función si se trata de un organismo es decir una organización sobre todo es que esa actividad no sea lucrativa ni competitiva no se persiga el lucro sino ni tampoco que genere una competencia con respecto a otras organizaciones eso es evidente porque entonces si persigues el lucro lo que persigues es un interés privado es un interés propio que la gestión ha de ser desinteresada y también probar que se persigue el interés general y no el particular y lo tienes que probar si en cambio se trata de una obra porque esto es una particularidad también del sistema francés es decir en Francia no solamente pueden recibir dinero vía mecenazgo las organizaciones es decir las estructuras también pueden recibir obras acciones en este caso podemos hablar de acciones culturales pero como podéis ver también se prueba que es una obra de interés general si tiene un interés filantrópico educativo científico social humanitario deportivo alineado con el interés general y cultural como aquí también digo en el caso que concurra la puesta en valor del patrimonio o en el caso que ocurra también la puesta en valor del patrimonio artístico y evidentemente todos estos casos que también hay relato que se intente difundir la cultura la lengua los conocimientos científicos franceses o que también concurra la protección del medio ambiente esto de carácter general es cierto que nosotros en el estudio luego nos hemos centrado fundamentalmente en el ámbito cultural pero la normativa francesa es mucho más amplia que solamente en el ámbito cultural atiende muchos otros casos de mecenazgo posibles y entonces en este caso nos lleva a pensar en quién puede ser mecenas en el caso francés obviamente personas físicas y personas jurídicas como nuestro ordenamiento pero luego también hay una serie de especificidades que nos llamaron la atención y que creemos que es interesante ponerlas de relieve porque de alguna forma también ha permitido en el caso del modelo francés llegar a espacios de captación de mecenazgo mucho más amplios bueno por una parte también pueden ser mecenas asociaciones asociaciones de entidades bueno de personas físicas o de personas jurídicas pero a personas ambas que se quieran articular en una asociación con un fin concreto de mecenazgo luego las fundaciones obviamente esta es la fórmula que además como he explicado antes siempre ha residido como una de las preocupaciones clave del mecenazgo francés y sobre todo para articular la acción de mecenazgo de las empresas a través de sus fundaciones de empresa pero sobre todo también hay otra fórmula que es esta de los fondos de dotación los fondos de dotación en el fondo para la redundancia es decir lo que son son una fórmula intermedia entre asociación y fundación es decir unas personas físicas o jurídicas deciden crear un fondo dotacional con el fin de perseguir un objetivo concreto pongo el ejemplo pues una serie de empresas deciden crear un fondo para comprar la obra o un cuadro que quieren luego donar al museo del prado por ejemplo entre todas ellas es decir es un cuadro que cuesta bastante pero si reúnen fondos entre todas estas empresas sin necesidad de crear una fundación y sin necesidad de crear una asociación que sería una entidad jurídica que tendría una proyección más amplia en el tiempo pues solamente concentran sus esfuerzos para lo que es la creación de ese fondo para la adquisición de una obra que luego sería cedida en términos de mecenazgo entonces bueno eso es una forma jurídica que existe también en Francia y que ha articulado y que permite alcanzar algunas cotas también de participación en cuestión de mecenazgo mucho más amplias bueno pues sí avanzando un poco en el modelo del caso francés sí que y ya entrando más en concreto en cuanto al mecenazgo de competencias nosotros hemos dado antes una definición que se ajusta también al modelo francés es decir es válida en el modelo francés no se escapa para nada la práctica de Francia de la definición que hemos dado pero aquí lo que se recoge en la legislación es algo muy sencillo como lo que escucháis es decir aportar medios sean estos productos o servicios a la causa que una empresa quiera apoyar eso en cuanto al mecenazgo de competencias y en Francia aquí sí que quiero que prestemos algo de atención porque hay dos vías de ejercer el mecenazgo de competencias al menos en cuanto al reconocimiento que la ley da para la activación de las posibles deducciones y reducciones fiscales evidentemente que hay mucho mecenazgo de competencias al igual que también existe mucho mecenazgo que no abre derechos de deducciones o de reducciones y que de alguna forma escaparía un poco del control de la ley no es ilegal evidentemente solamente que escapa un poco del control de lo que está regulado pero dentro de lo que está regulado tendremos que ver un mecenazgo de competencias que se podría ejercer en especie o lo que llamaríamos aquí prestación de servicios y luego otro mecenazgo de competencias y aquí atención porque puede generar confusión aunque intentaré evitarla que en el modelo francés se llama de competencias y que para no crear esa confusión denominamos de una forma mucho más concreta o préstamo de mano de obra la diferencia es muy sencilla en uno lo que hacen las empresas en el de préstamo de servicios es vender un producto por ejemplo una empresa que hace comunicación o que hace diseño lo que hace es ceder en términos de mecenazgo un producto concreto que ellos hacen por ejemplo el diseño gráfico de una campaña se lo ceden a un organismo que lo recibe como mecenazgo y eso es prestación de servicios o en otro caso lo que es la prestación de mano de obra o el préstamo de mano de obra en ese caso ya no es un producto en sí sino lo que presta la empresa en concepto de mecenazgo es los trabajadores como tal para que lleven a cabo un trabajo y eso sí que es una peculiaridad francesa porque estas dos vías generan luego una serie de complejidades y de y de y de atenciones particulares o concretas yo lo que destacaría de algunos conceptos también a destacar de estas dos vías es bueno primero la complejidad en ambos casos de objetivar bien el bien que se materializa en el mecenazgo no os he explicado antes que en el caso de prestación de servicios pues si se está prestando un producto habrá que darle valor no bueno pues ahí evidentemente puede crear bastante controversia la empresa que da le quiere dar un valor más alto le podría dar un valor más alto para abrir así unos mayores derechos de deducciones y reducciones fiscales no en cambio la ley ahí sí que establece alguna serie de límites y una serie de cautelas para que ese abuso no se pueda producir pero siempre hay un margen de conflictividad de discreción en cuanto a la definición del valor de ese bien pero imagínanos también cómo se define el valor del préstamo de mano de obra ahí también la ley es muy concreta también con el mismo objetivo garantista de no provocar o de no alentar los abusos y lo que hace es establecer unos límites unos límites de hasta cuánto se puede valorar la mano de obra que se presta luego también hay otra cuestión clave que es lo de los límites legales en cuanto a la valoración del préstamo de mano de obra para evitar abusos esto que os estoy diciendo existen esos límites que son importantísimos a la hora de evitar esos abusos y luego la jurisprudencia en materia de derecho laboral porque como estamos viendo aquí hay una préstamo sobre todo en el caso del préstamo de mano de obra pero también en parte en lo que se refiere la prestación de servicios que los trabajadores que se prestan o los servicios que se prestan a través de trabajadores en el caso de los de en especie pueden llevar a una confusión de quién es el empleador quién es dónde está la cadena de mando quién es el responsable en términos de riesgos laborales etcétera etcétera y en ese caso la jurisprudencia francesa y toda la ordenación que existe es muy garantista en cuanto a los derechos de los trabajadores y limita los casos confusos o los casos de abusos que se puedan generar entonces dicho esto avanza un poquito más en cuanto a la normativa del mecenazgo de competencias porque también la propia normativa exige en algunos casos de una manera laxa pero en otros también es solamente una recomendación y esto creemos que es importante porque en el fondo hace que la formalización del mecenazgo de competencias sea mucho más objetiva pero también mucho más garantista pues en este caso propone redactar y firmar una convención de mecenazgo que clarifique todos estos conceptos como por ejemplo y particularmente objetivar la contribución como decía antes y por supuesto luego también elaborar un calendario de seguimiento de los entregables para saber exactamente cuándo se termina el trabajo o el servicio que estás prestando o cuándo se termina el momento en el que has dejado o en el momento en el que has prestado a tus trabajadores luego hay que acordar el valor de la aportación eso siempre corresponde a la empresa donante estimar la subdonación pero debe estar consignado en la convención de mecenazgo y recordad que además eso es lo que abre los derechos luego a recibir o a generar deducciones y reducciones fiscales y por supuesto luego también prestar atención a las eventuales garantías contractuales y reglamentarias vigentes sobre todo porque estamos prestando servicios o préstamo de mano de obra que pueden contemplar algún tipo de exigencia reglamentaria particular eso en cuanto a lo que serían las cautelas que nos propone el sistema francés y aquí de alguna forma lo que también hemos querido reflejar es un poco que en conclusiones el propio sistema de mecenazgo francés saca de su práctica no son las nuestras son las del propio sistema francés es que el mecenazgo de competencias por una parte debe responder a una necesidad real y objetiva del organismo beneficiario es decir no se debe inventar nada sino que debe ser una realidad de la entidad que recibe el bien donado que recibe el mecenazgo debe también contar con el acuerdo conjunto de los trabajadores implicados esto es también muy importante es decir la ley como es garantista con el trabajador si el trabajador no quiere participar en un proyecto de mecenazgo de competencias el empleador mecenas no tiene la capacidad de obligarlo es un cambio contractual de su relación laboral y por consiguiente los trabajadores solamente tienen que solamente pueden estar de acuerdo en participar en ese préstamo de mano de obra o en esa cesión de un servicio busca también concurrir las competencias personales del trabajador y sus competencias profesionales en definitiva es la segunda lectura de ese segundo punto es decir es la otra cara de la moneda y luego debe concerne solo a misiones puntuales evidentemente se trata de prestar un servicio o un préstamo de mano de obra para una acción concreta no se trata de suplantar un puesto de trabajo o suplantar una función concreta de la empresa receptora porque en ese caso estaríamos hablando de fraude de ley y luego el mecenargo de competencias no es un marco voluntario creado o alentado por la empresa eso es evidente que luego a lo mejor podemos ver algún matiz más en cuanto expliquemos el voluntariado pero no es en ese caso no es ese marco no es un espacio donde se generar el voluntariado de la empresa es decir que en ese sentido el trabajador siempre si actúa dentro de un préstamo de mano de obra o de una cesión de servicios siempre lo hace dentro del horario laboral no es voluntario es horario laboral y por consiguiente remunerado no es tampoco una herramienta de optimización fiscal del servicio de los recursos humanos es decir no se trata de a través de esto ver de qué manera colocas a unos trabajadores en una empresa amiga y así te quitas costes no no debe ser eso por entonces en ese caso es también fraude de ley no es una herramienta de desarrollo comercial obviamente es decir no se puede utilizar el mecenato de competencias para el desarrollo de productos o la la difusión comercial de la empresa mecenas y tampoco es un sustituto de empleo que habría podido crearse en la estructura beneficiaria como decía antes es decir no debe suplantar una función concreta en la empresa beneficiaria bueno pues esto en cuanto a una serie de conclusiones y ahora aunque Carmen muy perspicazmente ya había actualizado algunos de los datos que que han aparecido en las últimas semanas porque ese ya nos ha ofrecido datos que han aparecido en un reciente informe de admical de finales de año nuestro informe lo firmamos o lo cerramos en noviembre si no recuerdo mal pero hay unos datos más actualizados en un informe que no hemos podido integrar en este informe nuestro pero que de alguna manera vendrían a complementar y redundan un poco en la línea de lo que es el mecenazgo de competencias en Francia y aquí os vamos a ofrecer una serie de gráficos como por ejemplo este de la evolución del mecenazgo bueno de las donaciones empresariales por mecenazgo en Francia veis como se ha multiplicado en cuestión casi de 10 años a falta de conocer evidentemente las cifras del 19 y posiblemente del 20 aunque las del 20 como comprenderéis todos probablemente estén bastante condicionadas bastante alteradas pero la evolución es muy positiva eso es el del mecenazgo general el mecenazgo general además deteniéndonos en el mecenazgo cultural y particularmente en sus repartos sobre sectores estas cifras también o este gráfico nos da una realidad bastante curiosa porque hay sectores como por ejemplo el de las artes plásticas como podéis ver ahí que reciben una parte del presupuesto del mecenazgo cultural global muy amplia en relación o mayor en relación con el número de empresas que destinan recursos algo que pasa concretamente al contrario con el caso de protección al patrimonio ahí hay muchas empresas que sí que participan dando donaciones pero debe ser que las donaciones que dan son bastante pequeñitas porque dentro del presupuesto general de todo lo que se recibe de mecenazgo cultural no representa demasiado esto da un poco una idea de quizás los focos que las empresas mecenas tienen a la hora de dar dinero en un concepto de mecenazgo y después ya de una manera mucho más concreta en cuanto al mecenazgo de competencias aquí este gráfico que os ponemos nos daría un poco una imagen de cómo están evolucionando lo que son tanto el número de mecenas que hacen mecenazgo y competencias como también el propio presupuesto que van destinando y la evolución bueno por supuesto no es negativa tiene sus oscilaciones pero sí que podéis ver sobre todo en cuanto a la cantidad que la cantidad sí que va poco a poco y paulatinamente creciendo por último solamente poneros este otro caso porque va un poco en cuanto bueno es un gráfico que refleja esa buena aceptación del mecenazgo de competencias en la sociedad francesa del que ya hablaba Carmen Páez en la introducción que nos ha hecho pero que aquí en este caso concreto exponemos el caso de los empresarios visibiliza de qué manera los empresarios son afines o se muestran propicios a utilizar el mecenazgo de competencias dentro de su actividad empresarial y vemos que el 32% sí que tiene un buen nivel de aceptación del mecenazgo de competencias y dentro de ese 32% un 23% es decir casi una cuarta parte del empresariado francés lo utiliza y un 9% lo quiere utilizar o le gustaría utilizarlo bueno pues eso en cuanto a una serie de datos que queríamos compartir que en el informe hay mucho más y algo más desarrollado también insistir en la idea de que no voy a entrar o no queremos entrar de manera muy detallada en cuanto al sistema de deducciones y reducciones fiscales eso en el informe está muy bien detallado además tiene algunos paralelismos con el caso con el caso español quizás requeriría de un análisis mucho más detallado porque son porcentajes cifras exenciones nos parecía que podía ser un tema bastante arduo para la presentación como tal aunque no nos resta importancia al contrario es una de las piezas clave pero dicho esto y en ese sentido os animamos a que visitéis y le echéis un vistazo al informe para ir con más detalle a cómo se materializa el sistema de deducciones y reducciones fiscales tanto del mecenario en general en Francia como particularmente el del mecenazgo de competencias que es la misma traslación del general solamente que con la especificidad de cómo se calcula la base de deducción aparte de bueno dicho esto lo que sí que querríamos para finalizar el caso francés es ofreceros una serie de conclusiones que nos parecen importantes del propio sistema es decir por una parte es que es lo que ya venimos o lo que ya os he venido comentando desde el inicio es decir es un sistema caracterizado por una constante implicación de la sociedad civil las mejoras que se han hecho han sido posibles gracias a la implicación de esa sociedad civil organizada particularmente a través de esta asociación que se llama ATMICAL pero no solamente es decir hay una preocupación en la sociedad civil francesa por articular y objetivar la forma de participar por parte de los particulares las empresas en concreto en cuanto al concepto del interés general luego también es una regulación incrementalista se han ido permitiendo mejoras poco a poco de una manera a veces muy discreta pero siempre con un objetivo muy claro que es hacer que el sistema esté siendo lo más efectivo posible y hasta tal punto que bueno pues tiene un espíritu garantista tanto con respecto a los mecenas como a los receptores tiene una alineación del dispositivo de mecenazgo con los ejes de la política cultural francesa y eso particularmente en el mecenazgo cultural porque a través de él se promueven también acciones concretas que tienen que ver con esos grandes ejes de la política cultural francesa como lo que es la defensa del patrimonio pero por ejemplo también la promoción del audiovisual francés la promoción también de la creación contemporánea en todos los en todos los sentidos es decir no solamente en cuestiones de artes escénicas sino también en cuestiones de artes visuales también en cuanto a lo que pudiera ser la descentralización propia del estado es decir es un dispositivo que no está hecho al margen de la política cultural francesa quizás algo que es más fácil en la medida que el ministerio de cultura francés es como el gran organismo que articula y normativiza la cultura en Francia y por consiguiente puede quizás también mover todos los otros resortes que pueda tener normativos para alinearlo con lo que es la política cultural en sí y bueno luego aquí es donde yo me detendría de momento habría muchas otras cosas más que decir sobre el caso francés muchas de ellas están dichas en el informe pero le cedo la palabra ahora a Pablo para entrar en este aspecto del voluntariado corporativo y mecenazgo de competencias Pablo todo tuyo ahí está vale bueno muchas gracias David a ver el voluntariado corporativo tanto en la definición que habíamos dado inicialmente como en la explicación de David veíamos diferentes tipos de mecenazgo de competencias hablábamos de préstamos de mano de obras o sesión voluntaria de trabajadores y en este sentido más de una persona de las aquí presentes seguramente pensó en el voluntariado corporativo a medida que íbamos mencionando esas diferentes tipologías ¿por qué? básicamente porque el voluntariado corporativo tiene una larga tradición en España ligada principalmente por supuesto a las acciones de responsabilidad social corporativa de las empresas si bien es cierto que no está incentivado fiscalmente el voluntariado corporativo comprende una serie de prácticas que nosotros incluimos como sesión voluntaria de trabajos y eventualmente si hubiera una regulación de mecenazgo de competencias este tipo de prácticas seguramente estarían alcanzadas por esta por esta regulación entonces a ver no puedo pasar ahí está vale entonces ¿qué es el voluntariado corporativo? la definición es muy concreta es una actividad por la cual los trabajadores de una empresa aportan tiempo de trabajo a una entidad sin ánimo de lucro en el marco de una actividad planificada en ese sentido destacan tres características esenciales la sesión de tiempo no es un aporte monetario se trata de una práctica planificada no es una actividad espontánea y por otro lado se lleva a cabo a través de una organización o una entidad social no se lleva a cabo de manera aislada esto es importante para distinguirlo de otro tipo de voluntariado fundamentalmente entonces ¿cómo estamos en España? aquí también me ungo al comentario de David aquí la idea es presentar algunos números que quizás a 2021 ya nos quedaron un tanto desactualizados algunos ya los mencionó Carmen en el caso puntual del voluntariado corporativo la red voluntaria sacó una radiografía hace muy poco en donde también se presentan algunos datos más actualizados pero de algún modo la idea sigue siendo la misma nosotros aquí vamos a hacer referencia a dos estudios que se llevaron a cabo uno de la Fundación Ceres y Deloy en el año 2018 en el cual se analizaron datos de 77 empresas y allí el 83% señalaba que ofrecía ya programas de voluntariado corporativo si vamos al gráfico vemos que en 2017 el 8.3% de la plantilla de estas empresas participaba en actividades de voluntariado lo que representa aproximadamente en ese caso 120.000 empleados con lo cual eso nos permite dimensionar la magnitud de este tipo de prácticas y por otro lado la otra cuestión importante es que si bien hay pocos datos en el gráfico el dato de 2015 señala un poco de ruido hay indicios de una tendencia creciente de la participación de los empleados y de hecho este informe que mencionaba antes de la red voluntaria habla ya de una participación del 10% de los empleados y creo que son datos de 2019 aquí lo que en este segundo gráfico perdón vemos que el porcentaje de empleados que participan en este digamos el porcentaje de empleados que participan en este tipo de actividades de acuerdo al tamaño de la empresa lo que se observa no solo en el gráfico sino también en los diversos informes y en la literatura académica es que un elemento determinado determinante el grado de implicación en actividades de voluntariado depende fundamentalmente del tamaño de las empresas aquí en el gráfico lo que vemos es que las empresas de menor tamaño con menos de mil empleados son las que tienen un mayor número de trabajadores participando en actividades de voluntariado corporativo sin embargo cabe destacar que la mayoría de las empresas analizadas en este informe son grandes con un empleado de sus fundaciones con lo cual tenemos que analizar con bastante detenimiento este gráfico si tenemos en cuenta que el tamaño medio de la empresa española es de 5.5 empleados vemos que está muy por debajo de los mil empleados que es la categoría mínima que tenemos en este gráfico en resumen y la idea fundamental que queremos expresar aquí que queremos plantear aquí es que si bien se observa una elevada participación en las empresas pequeñas entre comillas eso es lo que se venía de gráfico esas empresas pequeñas no son tan pequeñas son bastante más grandes que la media finalmente otro estudio interesante sobre voluntariados es de la fundación telefónica que se llevó a cabo en 2019 creo y allí se analizaba el estado de voluntariado en España tanto el corporativo pero también el individual y aquí lo que queríamos destacar es un estudio con bastante riqueza tiene muchísimos datos pero queríamos en esta presentación queríamos señalar solamente tres datos tres datos claves primero y fundamental es que casi toda la población española considera que la figura de voluntariado es bastante o muy importante es decir hay un elevadísimo grado de aceptaciones prácticas con lo cual una regulación que vaya en ese sentido seguramente sería bien recibida por el público en general en segundo lugar y donde estamos estamos hablando de queremos centrarlo en cultura nos parece importante resaltar de que el voluntariado en general y por supuesto el corporativo queda ahí incorporado se lleva a cabo principalmente en el sector social casi el 70% de las entidades beneficiarias pertenecen a ese sector luego le sigue en el sector sociosanitario la cooperación al desarrollo y el educativo pero el sector social gana por bastante distancia al resto de los sectores lo que nos lleva a preguntar también por el sector cultural y vemos que en España como también en Francia es tanto diferente vemos que en España el ámbito cultural queda prácticamente relegado a la inexistencia del contexto de voluntariado con lo cual esto sería un llamado de atención y deberían articularse medidas para promover una mayor participación en el sector y finalmente el informe también presenta datos sobre los impedimentos a realizar algunas actividades de voluntariado y el dato más importante señala que casi que un 50% aproximadamente de las personas que querrían ser voluntarias no lo hacen por falta de tiempo y casi un cuarto de ellas el 25% no lo hace por incompatibilidades con el trabajo entonces una vez que tenemos esta esta radiografía o esta imagen lo que queríamos ver en el informe era ok cómo cómo se plasma esto queríamos ver cómo se materializa en la práctica y en este sentido existe una diversidad de experiencias muy amplia en materia de voluntariado lo que llevó bueno a dos profesoras a Antonia Sajardo y a María Antonia Rivas de la Universidad de Valencia y de Islas Maliares creo a categorizar este tipo de prácticas y las agruparon en tipologías nosotros en nuestro trabajo lo que hacemos es identificar cuáles de esas tipologías quedarían comprendidas dentro de lo que nosotros entendemos de lo que definimos previamente como misiones de competencias y básicamente identificamos cinco de esas tipologías que quedarían comprendidas básicamente la primera son las campañas de voluntariado en este tipo de prácticas una empresa organiza una campaña específica de corta duración y los empleados que lo deseen o incluso sus familiares o amigos pueden ceder su trabajo a una entidad en general este tipo de actividades no requieren ninguna cualificación especial en este sentido también lo que queríamos poner era algún ejemplo concreto seguramente hay muchos más pero bueno nosotros no seguimos a uno para poder explicarlo con un ejemplo claro cómo se llevaba a cabo y en este caso seleccionamos la campaña de recogida de alimentos que lleva a cabo la Cruz Roja anualmente se trata de bueno en esta campaña participan diversas empresas a través de sus actividades de voluntario corporativo se trata de una campaña que hubiera un día donde los empleados y sus familias pueden prestar horas de su tiempo y por supuesto para este tipo de actividades no se requiere una cualificación específica casi todos han visto este tipo de campañas y saben que las tareas son básicamente solicitar alimentos a la entrada de los establecimientos en los mercados o recogerlos en las filas de la caja contabilizarlos y organizarlos después una segunda práctica que identificamos es el tema del team building el objetivo de los team building seguramente en el mundo corporativo se conoce muchísimo es reforzar la motivación de los propios empleados con la identidad de la empresa para mejorar la cohesión se ha visto que realizar este tipo de actividades conjuntamente de los empleados también permite consolidar los equipos de trabajo por lo tanto en este caso se trata de realizar actividades lúdicas complementadas con acciones de contenido social y el ejemplo que citamos es el proyecto talismán que se trata de una jornada que organiza una empresa privada en coordinación con la asociación talismán en Madrid allí los empleados de la empresa pasan el día realizando actividades no remuneradas como voluntarios jóvenes con discapacidad intelectual por lo tanto además de colaborar al estar todos juntos en el mismo recinto y desarrollando este tipo de acciones favorece la cohesión interna del equipo después una tercera práctica son los bancos de tiempo en los bancos de tiempo un empleado o una empleada puede ofrecer parte de su horario laboral a actividades de voluntariado que han sido previamente seleccionadas por él o ella y en este caso la empresa solamente se limita a establecer acuerdos con las entidades beneficiarios para coordinar las fechas y horarios en este caso en Barcelona pero también en otros sitios de España desde los ayuntamientos se ha impulsado la creación de este tipo de bancos de tiempo y allí las entidades sin ánimo de lucro buscan voluntarios y voluntarias para la realización de alguna de sus actividades si bien es cierto que la mayoría de las acciones en los bancos de tiempo se realizan a título individual algunas empresas pueden inscribir a sus empleados que quieran participar en este tipo de acciones en cuarto lugar tenemos el voluntariado profesional y a través de este tipo de prácticas la empresa ofrece servicios profesionales a una entidad social que suele desempeñar una actividad que se relaciona directa o indirectamente con la actividad de la empresa estas actividades pueden incluir servicios técnicos de gestión o incluso hasta tareas de dirección y el ejemplo que seleccionamos es un programa que desarrollan diversas OEG y en este caso seleccionamos una a la empresa ferrovial que es un programa que se centra en mejorar y ampliar el acceso al agua y saneamiento comunidades vulnerables de África y América Latina y lo que hace la empresa ferrovial es fomentar que trabajadores voluntarios aborden su experiencia y formación académica durante 15 días en diversos proyectos en los países en que se realizan estas acciones en muchos casos por supuesto y sobre todo en este contexto también se realiza un apoyo se realizan apoyos telemáticos puntuales es importante señalar nuevamente que en este en este tipo de voluntariado las actividades están completamente ligadas a la actividad que realizan en ferrovial pero en este caso particular carecen de una retribución tanto por parte de la empresa como parte de la entidad receptora esto lo señalo como para marcar una distinción con lo que con algunos de los puntos que había señalado David previamente y finalmente también queríamos rescatar el tema del micro voluntariado virtual porque es una práctica que es cierto es más reciente pero debido a la situación que estamos viviendo se va arraigando cada vez más en este tipo de prácticas los empleados realizan tareas virtuales a distancia que son solicitadas por diversas entidades sociales estas tareas generalmente las realizan desde su lugar de trabajo y que hoy tranquilamente seguramente son la casa de cada uno y en este caso la empresa suele cuando se lleva a cabo desde las instalaciones de la propia empresa por supuesto provee la infraestructura y siempre el tiempo de sus empleados en este sentido un programa que existe actualmente es el programa IFP o EFP en el cual algunas empresas donan tiempo online de sus trabajadores para que sean mentores virtuales de estudiantes que se encuentran realizando la formación profesional insisto estos son simplemente algunos ejemplos seguramente hay muchísimos más y son mucho más variados pueden tener distintas vetas y distintas características pero consideramos que esta caracterización puede ser útil para sistematizar y sobre todo organizar un poco el debate esto es todo en relación al voluntariado corporativo así que voy a dar paso a David nuevamente para que les hable de la regulación el micrófono David ahí estoy ¿verdad? ahora ya se me escucha bien nada solamente voy a hacerlo muchísimo más rápido para premiar con el tiempo al final ya veis que lo que hemos hecho durante el estudio y explicamos era analizar lo que es el mercenazgo de competencias con el voluntariado corporativo además lo que hacíamos era un poco aterrizar en la realidad del país pero sobre todo lo que nos interesaba también de una manera particular y eso se refleja al final del informe es enfocar el carácter práctico del mismo que nos interesaba que de alguna manera generar una serie de reflexiones una serie de recomendaciones que pudiesen motivar lo que pudiese ser una futura y necesaria regulación del mercenazgo de competencias y en este caso también del voluntariado integrado dentro de las competencias en el conjunto del estado entonces en ese sentido habíamos identificado una serie de factores a tener en cuenta que yo voy a pasar muy rápido porque creo que ya nos vamos pasando de tiempo pero que sí que os recomendaría y además así aprovecho para meter la cuña de deciros leed esa parte del informe porque en esa parte del informe es donde hay un poquito de jugo en cuanto a las propuestas y también porque muy pegado también a esa parte del informe hay una serie de bueno muy relacionado con esa parte del informe hay una serie de recomendaciones tanto del desarrollo también del alcance que pudiese tener la ley como también de algunas otras reflexiones por ejemplo en el caso francés que tiene que ver con el análisis de las buenas y las malas prácticas que es muy recomendable y además en el sentido de que hemos intentado buscar no solamente las buenas prácticas sino las malas prácticas con el problema que siempre esto genera de identificar pero creemos que es bueno también utilizar esto de las buenas y malas prácticas siempre y cuando se trate con la suficiente deferencia y respeto hacia aquel que ha cometido la mala práctica porque no siempre la maldad del ser humano está tan motivada a veces son errores entonces creo que está bien corregirlo y por último entonces pasar por esa serie de factores unos de la regulación general del mecenazgo que muchos veréis que tienen que ver con algunos de los aspectos que hemos abordado pues eso quiénes serían los beneficiarios cómo se define bien el concepto de interés general cuál podría ser la actividad y objeto de mecenazgo etcétera etcétera pero también en concreto con el mecenazgo y competencias sí que es crucial detenerse en una buena regulación de esos factores nosotros en el informe además analizamos la problemática y hacemos unas sugerencias concretas por eso animo a que pueda ser el enganche para ir a visitar para analizar el estudio a aquellos que les interese y en cualquier caso nosotros ya acabaríamos aquí abriríamos la serie bueno los minutitos de preguntas que sean oportunos y nada un poco más ahí tenéis también nuestras direcciones en Twitter por si nos queréis contactar o si queréis ver algo más por supuesto decir que en el informe se ha intentado tener todo el rigor que podíamos aportar pero que como humanos que somos lo mismo hay algún error y si hay algún error evidentemente nos interesa saberlo para corregirlo pues muchas gracias tanto a David como a Pablo tenemos una pregunta yo sé que vamos fuera de tiempo pero no creo quedarme sin hacerla os la leo y tomáis la palabra buenos días Cris quiero saber si la prestación de servicios o en especie las competencias de mano de obra y el voluntariado se puede desarrollar y de qué manera en España me queda claro que en Francia sí pero y en España se me escucha si es que no sabía si en España en principio es decir todas estas prácticas siempre se pueden llevar a cabo la cuestión es si la regulación concretamente luego ofrece las garantías y la cobertura de lo que serían la apertura de derechos a deducciones fiscales pero evidentemente hoy en día las empresas podrían realizar estas prácticas sin duda aunque la ley no reconozca esas prácticas como generadoras de derechos de deducciones y reducciones fiscales de hecho Pablo ha puesto ejemplos de empresas españolas que efectivamente están llevando este tipo de prácticas yo he pensado que la pregunta estaba contestada ya con la propia intervención de Pablo pero no quería dejar de hacerla pues queridos muy muy interesante la verdad es que yo cuando me he fijado que íbamos fuera de tiempo era porque estaba muy absorbida con la presentación como decía David la parte en la que no le hemos podido dedicar tanto tiempo por restricciones precisamente de tiempo merece mucho la pena como persona que ya lo ha visto lo recomiendo mucho el leerlo porque contiene reflexiones muy muy interesantes además creo David que nos ha servido la presentación con un anzuelo fantástico para precisamente que tengan que leerse la parte vamos el estudio completo que es un bastante más detallado pero sobre todo la parte del final pues queridos muchas gracias y damos lugar a la segunda mesa le vamos a hacer la palabra a Eugenia Merino que Eugenia es la jefa de la unidad de cultura y mecenazgo de aquí de la subdirección de industrias culturales Buenos días a todos Buenos días Eugenia ¿verdad? Sí Buenos días bueno pues bienvenidos ya me ha presentado Carmen Pai vamos a dar turno a la segunda mesa de este webinar en donde vamos a debatir sobre las cuestiones anexas relacionadas con el mecenazgo de competencias como desde la visión de los representantes que nos acompañan que vienen tanto del mundo empresarial como de otras instituciones y prometo bueno prometo voy a procurar que en esta segunda mesa sí nos vamos a ajustar al tiempo establecido de acuerdo de una hora incluyendo las preguntas entonces sin mucha más demora para que esta mesa sea ágil voy a presentar a los asistentes que nos acompañan en primer lugar tenemos a Juan Carlos Sorenes Ruiz que es jefe de la sección de régimen jurídico de la SGT del departamento de cultura y deporte del gobierno de Navarra y también es presidente coordinador de la comisión de mecenazgo cultural contamos asimismo con la participación de Inmaculada de Benito directora de turismo cultura y deporte de la COE asimismo hoy nos acompaña Marcos González presidente de corresponsables y experto en responsabilidad social corporativa igualmente contamos con Francesca Minguela que es presidenta de honor de la asociación cultura y alianzas y con Maite Esteve que es directora de la fundación Cataluña Cultura buenos días a todos muchísimas gracias a mí me habría gustado bueno comenzar quizás haciendo esta mesa con la aportación o con la visión que nos pueda dar el representante del gobierno de la comunidad foral de Navarra dado que como hemos apuntado al comienzo en España no existe el mecenazgo de competencias no existe en una legislación estatal no existe en nuestra ley la ley 49 barra 2002 que es la que regula el mecenazgo en su conjunto pero si vemos ejemplos de este tipo de mecenazgo en este caso únicamente en la comunidad foral de Navarra no obstante pues en cualquier caso dado que tenemos algún problemilla vamos alguno de nuestros asistentes se tiene que marchar por por esto por el tema de los tiempos pues vamos a cambiar el orden de la intervención y entonces me gustaría dirigirme a los representantes de la parte empresarial tanto a Inmaculada de Benito como a Marcos González con una cuestión que considero fundamental o sea partir de una idea base de la premisa acerca del apoyo empresarial al mundo de la cultura ya antes en el estudio en la presentación tanto de Pablo como de David ya se han ya se han expuesto algunas pinceladas de cómo se ha dejado caer que quizás este apoyo no es tan fuerte en el apoyo de las empresas sobre todo en la parte del voluntariado corporativo a la cultura sino que es mayor entonces a mí me gustaría comenzar preguntándoles tanto a Inmaculada como a Marcos González sobre el papel de las empresas en la cultura me gustaría saber cómo ellos ven que es este papel cómo es el compromiso de las de las empresas por la cultura si consideran que existe un compromiso verdaderamente hacia la cultura si no es así o si está en desventaja con respecto a otros ámbitos como por ejemplo pueda ser el ámbito social o en el ámbito sanitario como estamos viendo estos días entonces pues bueno no sé Marcos si me quieres contestar tú primero te cedo la palabra Pues muchísimas gracias Eugenia agradecer la invitación a este evento a que lo hagáis extiendo la agradecimiento a Diana y a toda unidad de cultura y mecenazgo de la dirección general de industrias culturales creo que hace mucha falta incular mucho más como bien comentabas ahora y también han apuntado a uno de los anteriores ponentes la cultura mecenazgo a la responsabilidad social de las empresas creo que eso es muy necesario y es cierto me he leído el estudio y comparto bastante algunas conclusiones que apuntan y que también se decían ahora los autores a diferencia de otros ámbitos pues más sociales o incluso ambientales es verdad que el tema de la cultura pues se ha relacionado muy poco con la responsabilidad social tenemos también la suerte de contar con Francesca Minguella que luego va a participar que yo fue de las primeras personas que conocí cuando impulsé corresponsables pues hace ya más de 15 años cuando dirigía y ahí recuerdo recuerdo que se hablaba que sacaron varios papers sobre esa vinculación pero es verdad que bueno pues todo relacionado como decimos con lo social con lo ambiental con lo laboral pues está teniendo muchísimo más más peso pues en todos estos años relacionada con cada vez más el auge de la responsabilidad social de la sostenibilidad de la propia agenda 2030 yo creo que como se ha definido el mencionado de competencias con esa idea de la contribución por parte de las empresas a favor de las entidades que lleven a cabo actividades de entidades general materializado especialmente o bien con servicios propios o yo me destacaría el tema de voluntad corporativo y yo creo que esa vinculación con la voluntad corporativo que si queréis luego abordamos un poquito más es clave nosotros somos corresponsables socios fundadores de voluntad que también se menciona en el estudio la red de voluntad corporativo aquí en España y en América Latina y hay muchísimo hay muchísimo que se está haciendo pero es verdad que bueno quizá por desconocimiento o bien porque se comunica mal no se está dando la importancia que tiene la cultura y mecenazgo como comentaba también Adriana en la inauguración creo que es muy necesario reforzar esa cultura de la cultura y mecenazgo y vincularla muchísimo más a la responsabilidad social porque al final vamos a salir todos ganando y Marcos ¿me podrías dar algún ejemplo de participación o de compromiso de la empresa con la cultura algún proyecto que conozcas de cerca que te resulte pues exitoso destacado que puedas compartir con los asistentes bueno hay varios nosotros en el anuario con responsables destacamos siempre todas las iniciativas relacionadas con la responsabilidad social entre las que se incluye evidentemente la cultura y mecenazgo yo recuerdo uno de los que por lo menos a mí me llamó más la atención es bueno por decir nombre por Fundación Avertis nosotros hicimos la memoria varios años de la Fundación Avertis que recuerdo que ellos sí vinculaban o sea a nivel de cultura hay muchísimos muchísima gente que patrocina pues sea el Teatro Real el Liceo a nivel económico vincularlo con voluntariado corporativo yo creo que como decía es una palanca que debemos empujar más y por ejemplo en el caso de Fundación Avertis me acuerdo con el castillo que tienen aquí bueno en Cataluña y muchas iniciativas que llevan a cabo si por ejemplo lo tratan de hacer hay muchos ejemplos la Caixa la Telefónica la grande si llevan mucho tiempo trabajando de una forma u otra con el mencionado cultural pero no quizá con este mencionado de competencias o cuando lo hacen como decía no lo dan no lo publicitan no lo ponen en valor y yo creo que eso es una pena porque se está perdiendo pues dar a conocer mucho más esto que cunda el ejemplo y que vaya más grande yo creo que hay mucho desconocimiento y por ahí la importancia del estudio que que estáis impulsando y vamos yo creo que también la relación con las fundaciones de empresa que yo creo que por ahí también se puede se puede ahondar muchísimo más pues gracias Marco me gustaría también que Inmaculada de Benito nos aportara su particular visión sobre este aspecto sobre el apoyo de la cultura de la cultura como representante de la COE Inmaculada además también si tienes algún tipo de tendencia en ciertas empresas qué empresas colaboran más si son las de mayor tamaño y menor tamaño desde qué sectores cómo podrías hacer un perfil básico sobre este apoyo esta colaboración Sí muy buenos días a todos muchísimas gracias por darnos voz en esta interesante jornada yo en primer lugar me gustaría comentar que desde COE y conscientes de algunos temas que Marcos ha puesto encima de la mesa de necesidad de impulso del sector cultural de las industrias creativas bueno pues hay un departamento de cultura de cultura y deporte y lo que se ha puesto encima de la mesa es para intentar facilitar que es al final lo que nos nos compete ¿no? pues el crear un proyecto el desarrollar un proyecto que de alguna manera vertebre a estas instituciones culturales vamos a llamarlo así entendiendo ahí que pueden entrar tanto empresas como autónomos como toda la disparidad que se encuentra dentro de la cultura ¿no? entonces eso es fundamental para que a través de esa vertebración podamos canalizar a las empresas a esas alianzas culturales y a esos proyectos que se pueden desarrollar comparto totalmente que se están haciendo más cosas de las que aparentemente se conocen porque bueno la cultura siempre ha estado en el ADN y siempre estará en el ADN de las empresas ¿no? entonces ha sido un tema de que se ha ido desarrollando como un valor corporativo más sin dar muchísima publicidad o darle visibilidad hacia afuera ¿no? sí que es cierto que además ahora las organizaciones del siglo XXI y muy en línea con lo que se ha presentado esta mañana tienen una serie de retos encima de la mesa que se han acelerado con toda la pandemia o con la crisis que viene de la pandemia que están muy relacionadas primero uno con las personas y poner las personas en el centro y desde el momento que colocamos a las personas en el centro estamos colocando esa necesidad que también tienen las personas y que se ha apuntado en algún momento de sentirse valorados y sentirse también útiles y sobre todo de trabajar en empresas que tienen una agenda con sentido ¿no? y ese sentido tiene que estar ligado entre otros a valores culturales aunque también estén ligados a otro tipo de valores por otro lado la necesidad que tienen las empresas en este momento de crear ese valor compartido entonces ese valor que a lo mejor se estaba creando de forma silenciosa que apuntaba Marcos ahora es el momento de darle visibilidad y que realmente tenga una proyección una proyección hacia afuera es un valor que además bueno habréis leído en la literatura no es el imperativo que llaman del dos por dos que es que dos por dos es mucho más que cuatro porque hay que tiene que ser un valor cultural y un valor corporativo muy amplio por otro lado también nos hemos dado cuenta y las empresas se están dando cuenta de esa estrategia trípode ahora no nos basta la planificación ha quedado claro que la planificación es insuficiente a todos los niveles a la hora de plantear una estrategia y sí que necesitamos la innovación y fomentar mucho la agilidad la capacidad de aprender y desaprender hay las alianzas culturales para el incremento de esa velocidad y de esa capacidad de aprendizaje y de desaprendizaje que tienen que hacer las empresas casi de forma instantánea es fundamental sí que es cierto que en esas alianzas hay que y se ha puesto en evidencia en el estudio que también he tenido ocasión de leerme y que se ha presentado esta mañana ha puesto en evidencia la necesidad de que haya un enfoque estratégico la necesidad de que realmente haya un plan que haya un plan con unos objetivos que sean unos objetivos vendibles que haya un compromiso a largo plazo tanto por parte de la empresa como por parte de la institución cultural y en definitiva que se configure un proyecto que permita a las empresas el poder dar lo mejor de sí juntamente con sus trabajadores bien a través de este mencionazgo por competencias que es una cesión de capacidades o bien a través de otros instrumentos pero por eso para nosotros lo principal es que el proyecto que tenemos encima de la mesa que vamos a presentar próximamente que va ligado a esa vertebración del sector de la cultura que salga adelante porque pensamos que eso es fundamental para poder dar cabida de una forma ordenada a todos los proyectos y a todas las alianzas culturales que podamos desarrollar conjuntamente más allá de las que ya estén encima de la mesa y que lógicamente empecemos a comunicar más para sobre todo animar a esas nuevas alianzas que puede haber yo creo que ahí hay numerosos ejemplos ha citado algunos marcos está la Fundación Iberdrola también que ha hecho cosas muy interesantes hay museos que están haciendo cosas muy interesantes vinculados con con empresa hay empresas que están apoyando el mundo del arte de una forma muy muy contundente muy coherente lo que sí que es cierto es que no se está poniendo tampoco en valor y creo que ahí tenemos un gran recorrido tanto la COE como con las administraciones públicas como con todas las entidades que hoy están aquí representadas para poder avanzar no sólo en vertebrar muchas más alianzas culturales sino además en darle visibilidad a esas alianzas culturales porque es muy importante no sé captación captar la mirada poner foco en lo que estamos haciendo para que realmente se genere un valor multiplicado Yo si me permite si Eugenia un poco en la línea que decía Inma que me venían así algún ejemplo más hombre evidentemente ahora en una crisis sanitaria como la que nos encontramos todo lo que se pueda vincular a salud cultura responsabilidad social creo que por ahí puede tener puede tener mucha salida y tiene todo el sentido del mundo me venían también varias iniciativas que están muy relacionadas muy vinculadas a la discapacidad o a los colectivos vulnerables yo recuerdo haber ido las cosas que más me han invitado me han impactado pues tanto en el teatro real digo ejemplos o en algunos museos conocidos o hace muy poquito en el liceo el año pasado antes de la dichosa pandemia recuerdo un evento de grupo de la fundación SIFU de centros especiales de empleo muy grande que jugaban con la música la cultura las personas con discapacidad también Fundación Integralia de KV Seguros yo creo que es cierto y yo andaría un poco más en eso sí que están haciendo cosas pero falta falta conocer mostrar esas buenas prácticas esos ejemplos para que valga la redundancia que cunda que cunda el ejemplo y que más organizaciones se animen a vincular más estos temas y yo aún más con todo relacionado con la salud y con los colectivos vulnerables que son especialmente quienes más lo están padeciendo Me preguntaba si Eugenia acerca del perfil de las empresas lógicamente las que siempre tienen más visibilidad son las más grandes como sabéis la responsabilidad social corporativa de las empresas es un compromiso que tienen de lealtad con sus stakeholders y ese compromiso existe en todas las empresas ¿qué pasa? que a la hora de materializarlo o de desarrollarlo hay empresas que desarrollan que lo hacen a través de departamentos de Estado quiero decir que tienen un departamento de responsabilidad social hay quien genera un nuevo departamento vía una fundación corporativa o una fundación que desarrolla ese tipo de actividades y hay otras que prevalecen sobre todo las más pequeñas las que tienen un tamaño más pequeño que prevalecen todos los departamentos de la compañía está más ligado a la función de los propietarios sobre todo en el caso de empresas familiares etcétera yo creo que si conseguimos esa vertebración de las empresas culturales o del sector de la cultura será mucho más fácil también el vehiculizar con todos estos departamentos con estas funciones corporativas estas alianzas culturales que estamos en este momento promoviendo y para las que se están presentando herramientas y figuras para poderlas impulsar respecto precisamente a estas figuras antes Marcos ha comentado el papel de las fundaciones de empresas a mí me gustaría que hablarais un poquito más respecto a esto a lo mejor los asistentes no conocen ¿nos podrías explicar un poco qué son y cuál es el papel que representan en la cultura? ¿cuáles son las tareas que hacen? si quieres bueno nosotros somos una fundación de empresa en este caso de PYME por lo que decía Ima pues tal tal cual y en nuestro caso en la fundación corresponsables el foco es justo lo que no llegamos no llegan nuestros medios de comunicación más enfocados como bien se comentaba a las grandes empresas bueno a grandes empresas grandes organizaciones grandes ONG grandes administraciones públicas grandes entidades con o sin ánimo de lucro a través de la fundación lo que hacemos es poner en valor aquellos que hacen bien las cosas pero que no tienen recursos para comunicar entonces ahí ahí enlaza muchísimo el tema el tema de la cultura yo creo que siempre ha sido y recuerdo muy bien como decía antes el papel de la etne de la asociación en aquel momento de las jornadas ha sido siempre como bueno en el mundo de la responsabilidad social como una parte el tema de cultura la verdad que en comparación a porque quizá también es menos vistoso no se ha sabido también comunicar darle visibilidad y por ahí por ahí es fundamental entonces el papel de las fundaciones de empresa también hasta no hace mucho estaban como reñidas y aún siguen estando reñidas en algunas de las grandes corporaciones la fundación de empresa al propio corporativo las propias direcciones de responsabilidad social cuando ambas deberían empujar hacia la misma dirección pero la responsabilidad social como sabéis que a veces asocia mucho más que se trabaja y se gestiona a través del negocio se habla cada vez más no de responsabilidad social sino de negocio responsable todo lo que cómo cómo trabajamos cómo gestionamos el día a día de la empresa eso es cada vez se habla más de la responsabilidad social aunque hay mucha gente que todavía la confunde con filantropía en el mundo de la responsabilidad social eso ya no pasa todo el mundo sabe que se está hablando de gestión estrategia y negocio responsable y las fundaciones corporativas yo creo que todavía ahí pues se debe alinear mucho más y más en un momento como el actual con una difícil coyuntura económica mucho más alinear la estrategia el negocio a lo que aporte valor desde la cultura y mecen algo muchas gracias no sé si si me permitís me gustaría dos apuntes uno en general en cuanto a las fundaciones corporativas pues esta mañana leía un informe y veía que en España había más de 15.000 fundaciones corporativas con lo cual creo que son vehículos que se han generado en torno a las empresas que lógicamente tienen sus patronatos tienen su su rigor en su gestión pero que tenemos a disposición porque es probable que muchas de ellas en estos momentos estén explorando proyectos culturales pero que no se hayan materializado y otras que ya los estén desarrollando y no los conozcamos y luego me gustaría eso por un lado si queréis profundizamos más a lo largo de la jornada pero luego me gustaría hablar de la fundación COE la fundación COE sí que es una fundación es un sello es además un altavoz y además hace la labor de acompañamiento a las empresas precisamente para desarrollar todos aquellos proyectos que puedan formar parte tanto de la ética como de la responsabilidad social corporativa de las mismas a partir de ahí se han ido desarrollando últimamente proyectos mucho más ligados a la propia gestión de la pandemia ahora el proyecto que tenemos si lo queremos llamar más estrellas el proyecto SUMA que es sumando salud y economía que estamos intentando aportar ahí a través de la vertebración que tiene y de la capacidad de las asociaciones sectoriales y territoriales de COE y de las empresas el poder presentar testeo y poder hacer un seguimiento para evitar que se siga propagando el virus al inicio de la pandemia tuvimos un programa muy interesante de facilitar materiales en general que venían provenían de las empresas y de asociaciones para colectivos más desfavorecidos y tenemos toda otra serie de programas que se están desarrollando en línea para mejorar la ampliabilidad mejorar la competitividad la internacionalización de las empresas etcétera perdónar que insista tanto pero lo considero fundamental pues también la fundación COE puede jugar un papel fundamental para este impulso de estas alianzas culturales que estamos hablando muy bien pues yo también quería haceros otra pregunta con respecto ahora que hablamos de los mecanismos y que también se ha comentado antes el tema del voluntariado corporativo ¿cuál es vuestra opinión respecto al voluntariado de los trabajadores en las empresas aquí en España ¿crees que es una medida que tiene calado que se utiliza? Bueno en general sí sí que se utiliza además yo diría yo diría dos cosas una se ha venido utilizando hasta la fecha y con cierta frecuencia porque pero es que ahora además insisto los propios trabajadores requieren empresas con un propósito y con una agenda de compromiso con una agenda visible por lo tanto a veces hay iniciativas internas que se ponen a disposición de las empresas para que las empresas apoyen y eso cada vez está surgiendo más con lo cual yo creo que eso es una realidad las empresas por supuesto que están apoyando estas iniciativas y lo que hay que tenemos que hacer en este momento es quizá introducir la cultura en todas esas iniciativas que creo que insisto por la por la organización del sector de la cultura pues quizá haya sido más complicado hasta la fecha Sí Marcos cuál es tu opinión porque sí yo preguntaba precisamente esto el voluntariado de las empresas en el sector de la cultura más en los proyectos culturales que me acabas de responder tu inmaculada entonces Marcos podrías a lo mejor complementarnos un poquito esta visión matizarnos algo Sí yo creo que tal cual el voluntariado corporativo lleva lleva un largo recorrido yo recuerdo que hicimos una guía para la Caixa para la obra social de la Caixa en 2006 sobre voluntariado corporativo en el que explicábamos más de 80 buenas prácticas cuando lanzamos que voluntari que se quita en el estudio de la red voluntariado corporativo también hace hace más de 10 años y el último estudio que ahí están las cifras en la web y muchísimos ejemplos se ve cuesta y yo creo que es por ahí también lo que decía Inma cuesta muchísimo esa vinculación con la cultura cuando se le pide a los trabajadores oye a qué proyectos te gustaría colaborar pues creo que muchas veces por desconocimiento porque realmente ¿qué me puede aportar la cultura? muchas veces asocia y yo creo que eso es un error a cultura a ricos tiene un poco la asociación cuando cultura es muy amplio y lo digo en sentido que parece increíble que todavía pase esto pero todavía se asocia y cultura temas de interés general como ya se ha apuntado y como se describe muy bien en el estudio aborda muchísimo entonces yo creo que tenemos que superar ciertos estereotipos ciertos prejuicios y en el caso de voluntariado corporativo eso mostrar mucho más ejemplos que pueden hacer los trabajadores a través de la empresa a través de voluntariado corporativo para avanzar yo creo que ahí sí que hay una palanca enorme también de crecimiento y que si se hace bien en un momento como por ejemplo ha habido ahora en estos últimos meses el voluntariado corporativo incluso el digital relacionado con la crisis sanitaria ha crecido exponencialmente tantísimo teletrabajo tantísimas personas desde los hogares si logramos vincularlo a la cultura y que realmente se vea como un interés general y se vean muy bien las diferentes opciones de colaboración yo estoy seguro que por ahí se puede crecer porque al final los trabajadores son los principales embajadores de la empresa y de todo relacionado con la cultura del mercado Pues muchas gracias ya me gustaría simplemente haceros una pregunta más a vosotros dos que es la de perdón si consideráis que una medida como la francesa en el mercado de competencias implementada de esta forma como funciona en Francia o de una forma parecida claro adaptada a nuestro sistema jurídico ¿creéis que tendría relevancia que sería bien acogida por parte de las empresas? Yo sinceramente creo que sí creo que las empresas estarían dispuestas a tener esa flexibilidad para que sus trabajadores o sea los empleadores en general dejarían a sus trabajadores que pudieran aportar ese valor a través de sus competencias en otras obras sí que es cierto que ahí entraríamos en otro debate se requiere también esa flexibilidad en todas las relaciones laborales quiero decir que tiene que ser compatible para que podamos avanzar o sea necesitamos que tanto la legislación cultural la que promueve este tipo de herramientas como las relaciones laborales nos lo faciliten pero creo que están en la arena de las empresas creo que hoy las empresas tienen muy claro que dentro de su adentro está la cultura y cultura es un concepto muy amplio quiero decir que creo que también puede ser parte del problema y parte de la solución el que entendemos por cultura y que por supuesto puede funcionar esa cesión si lo queremos llamar así de competencias o de habilidades que puedan tener trabajadores para favorecer otras instituciones culturales y crear esas alianzas muy bien Marcos si quieres añadir alguna cosita muy rápidamente la misma línea la misma línea de IMA no solo el caso francés sino también el de Navarra que ahora vamos a conocer con mayor detalle yo creo que es interesante los datos que también se apuntan al estudio que dicen que el nivel de las aportaciones corporativas sobre el conjunto es muy bajo y que la comunicación y publicidad de las acciones aún es más escaso entonces por ahí yo creo que tenemos un largo recorrido que si aprovechamos estas legislaciones y se pueden hacer a nivel estatal pues con los beneficios con los incentivos que se puedan producir eso va a ayudar mucho y especialmente insisto en esa parte de ligarlo al voluntario corporativo para lograr que esto avance mucho más Muy bien pues me gustaría aprovechar también esta pregunta para hacer participar también en el debate a Francesca Minguela y Maite Esteve que son representantes de dos instituciones muy importantes en nuestro país que precisamente sirven como puente entre las empresas y las instituciones y proyectos culturales Buenos días Francesca buenos días Maite me gustaría pues bueno hacer extensiva esta pregunta desde vuestra visión como personas que trabajáis en este tipo de entidades sería esta medida una medida como la francesa ya no solamente acogida bien acogida por parte de las empresas sino que consideráis que tendría relevancia y calado por parte de las instituciones culturales o los proyectos culturales Francesca sí Yo creo que lo que estaría muy bien recibido por las empresas que luego hay muchísimos ejemplos en España y ya creo que el problema aquí se ha hablado mucho del problema de la visibilidad yo creo que en todo proceso de comunicación hay un receptor y quizá el problema viene por parte del receptor y viene por parte del receptor con un tema que luego quizá si tengo tiempo explicaré más que es la pérdida de valoración social de la cultura en este país esto lo aparcamos me interesaría luego regresar a esto entonces lo que seguro que les encantaría a las empresas españolas es poder también desgravar el 60% como en Francia quiero decir estamos hablando del mecenazgo nadie se está ciñendo al mecenar competencias y por tanto quiero adelantar que en esta labor vuestra de continuada mejora del mecenazgo no debemos de olvidar esta mejora yo entiendo que tenéis en cultura un work in progress que vais mejorando paulatinamente y entonces yo creo que sí lo pondré hay muchas que lo hacen dejamos un ejemplo en concreto yo quizá podría ponerte un ejemplo si quieres ahora después yo soy un ejemplo viviente absolutamente como representante de cultura y alianzas cultura y alianzas el 95% de lo que obtenemos es por la vía del mecenazgo de competencias quizá a veces sería el mecenazgo en especies pero implica siempre competencias implica siempre una gran interrelación implica siempre que solo entremos con empresas especialmente sensibles al mundo de la cultura por ejemplo nuestra web la hicieron entre Deloitte Deloitte como la mayoría de las empresas de asesoría trabajan mucho por bono por ejemplo Accenture con el museo del Louvre ha hecho grandes cosas y el museo del Louvre hubo una sesión muy interesante de la misión de Invescénat del Ministerio de Cultura francés con los que nosotros hemos colaborado habitualmente hicieron lo que ellos llaman Le Chaudit de Mecena y uno era sobre el mecenazgo de competencias como escaparace de las empresas ¿qué empresa no le gusta tener un escaparace? Entonces esto también colaboró la Cámara de Barcelona también con una larga experiencia de intercambio me gusta mucho que esté aquí la representante de COE creo que hay un gran campo campo hacer y creo que precisamente la misión de Invescénat francesa para extender bien la ley de mercenazgo a raíz de la ley en Japón de 2003 hizo convenios con las cámaras de comercio con las instituciones patronales personalmente con el MEDEF bien de Fran se ha estado haciendo cosas con ellos en Túnez etcétera entonces nuestras empresas por ejemplo Ili Café Freixenet Peralada Museo Lacerro Candidiano Fundación Monte Madrid todos ellos nos han cedido productos espacios etcétera algunos además con un apoyo financiero que esto no hay que olvidarlo a veces muchas veces se pide con el mecenario de competencias como poner en especies se añade el mecenario financiero que es el que necesitan las instituciones y luego también quería poner algo de relieve en nuestra web si alguien quiere entrar culturayalianzas.es precisamente cuando se abre la pantalla de nuestros ejemplos de buenas prácticas el que aparece es uno de una pequeña asociación sobre el arte del jardín con una pequeña empresa de jardinería en un proceso de innovación de productos hicieron una alianza que fue muy buena para ambas partes entonces yo creo que se trata lo que tú haces ahora también que también tengo que solicitar tu labor en la humedad cultura y mecerazgo que es hacer y hacer saber entonces yo creo y luego si quieres puedo hacer saber muchos más ejemplos que me encanta mencionarles y agradecérselo de alguna manera vale muchas gracias Francesca yo con respecto a lo que has apuntado al principio del marco fiscal bueno quiero hacer una aclaración también a los asistentes porque es una cuestión básica pero muchas veces se sigue desconociendo nuestro marco fiscal obviamente como la ley que tenemos una ley de mecenazgo en general que no es una ley de mecenazgo cultural sino que es general pues claro aquí los sujetos concurrentes somos muchos y luego también no es una cuestión únicamente del ministerio de cultura nada más lejos de la realidad sino que también de otros ministerios como por ejemplo es el ministerio de hacienda y después también si quería mencionar el tema de la mejora que tú has comentado del marco fiscal pero claro repito el dato que nos han dado al comienzo la directora de que a día de hoy solamente 0,91% de las empresas se acogen a este marco de deducción fiscal o sea que muchas intervienen al margen de esta ley o sea hacen mecenazgo pero no se acogen a los incentivos fiscales establecidos en la misma porque no es y de hecho algunos estudios así también lo han recogido no es aun siendo importante el marco fiscal no es el aspecto fundamental porque las empresas deciden colaborar con algún tipo de proyecto bueno quería hacer esta aplicación me parecía que era importante si Francesca me quieres comentar algo es decir que como resulta haciendo cuentas que te es igual desgrabar por mecenazgo y es más farragoso que hacerlo como un gasto de patrocinio muchas empresas lo ponen en patrocinio y por eso nos aparece un cenazgo esa es la razón porque es que es equivalente y es menos farragoso farragoso pero me imagino por el tema procedimental fiscal etcétera etcétera y en cambio un patrocinio por la ley de publicidad es un gasto desgrabable bueno como no quiero desviarme de lo que no yo tampoco pero de que te desviado en general tenemos oportunidad de discutir sobre este aspecto de la parte como tú dices burocrática de gestión si me gustaría ceder el turno de palabra Maite Maite gracias Eugenia no puedo estar más de acuerdo con Francesca con todo lo que ha comentado pero me gustaría un poco ligarlo o sea no es que sea necesario es que es que tiene que regularse porque en España ya está sucediendo no es que los franceses hagan algo que no hacemos nosotros ya lo estamos haciendo ya se está realizando sí que la legislación siempre va por detrás de lo que ya sucede ¿no? y esto desde la dirección general lo estáis haciendo muy bien porque le estáis poniendo voz se tiene que conocer estas cosas pero luego hay que legislarlo porque una vez se legisle también se conocerá más y las a esos beneficios que ya les correspondería por lo que están haciendo ¿no? lo quiero ligar un poco con algo que ha apuntado Inma que estoy absolutamente de acuerdo y que desde nuestra fundación nos hemos dado cuenta y hemos sacado al mercado un par de herramientas para es la necesidad de dar visibilidad a todas esas empresas que apuestan dentro de una RSC por una RCC una responsabilidad cultural corporativa y esto es muy importante porque nosotros nos damos cuenta que responde a lo que también ha apuntado Inma a un ADN de la empresa hay muchísimos empresarios y empresarias que son muy conscientes del beneficio de apostar por la cultura ya no solo en el territorio en el que están situados sino dentro de la propia empresa con acciones culturales con sus propios trabajadores o sea que ya el propio ADN de esa empresa ya empieza con su propia estructura laboral nosotros desde la fundación estábamos muy preocupados porque al menos en el territorio en el que trabajamos que es Cataluña todo lo que es el apoyo RSC a temas sociales o ahora a raíz de la pandemia a temas científicos de investigación sí que están muy visibilizados las empresas hacen mucho marketing de que dan soporte a estos ámbitos pero con la cultura quedan invisibilizados nadie saca pecho al apostar por la cultura luego ¿qué hemos hecho? hemos sacado un premio a raíz de este 2020 que es el premio Empresa Cultura que ha recaído sobre una empresa a la que queríamos dar de ejemplo de buenas prácticas por esto por apostar seriamente y de manera decidida por la cultura en su empresa y en su territorio y ámbito de actuación más allá de lo que hacen empresarialmente no tiene nada que ver la que ha ganado es una empresa energética pero que apuesta de manera decidida porque a través de la cultura que se habla poco todo el impacto social no hay hecho cultura positiva en un tema social o sanidad está científicamente comprobado que los países ricos en cultura son países más sanos porque al final la cultura los sanitarios nos curan médicamente pero la cultura nos cuida el alma otra cosa que hemos hecho muy importante aparte del premio es que desde la fundación nos fuimos a la cátedra de responsabilidad social de la universidad de Girona y hemos creado el sello de empresa o entidad comprometida con la cultura es un sello que tiene tres años de vigencia que se pide que se solicita y que un comité de expertos independiente evalúa la pequeña mediana grande empresa lo que está haciendo en cultura el impacto que está teniendo en cultura y se le da un sello que visibiliza lo que queremos hacer y esto lo comentamos con nuestro departamento me acuerdo y os pareció bien queremos crear un mapa de todas esas empresas que están haciendo cosas en cultura porque se está haciendo muchísimas cosas en competencia en voluntariado en muchísimos tipos pero que ya está impactando en cultura o ya está utilizando la cultura como vía y eso hay que visibilizarlo pues totalmente de acuerdo contigo Maite yo creo que todos estamos en esa labor desde el papel que nos corresponde sí que me gustaría preguntaros dado que efectivamente hay mucho más apoyo del que a priori parece es visible pues vosotras al anunciar vuestra experiencia en esta herramienta de cesión de las competencias o habilidades de los trabajadores ¿no? ¿qué sentís que es la mayor demanda? o sea ¿qué es lo que más pueden aportar los trabajadores de sus competencias y conocimientos y qué es lo que más demandan este tipo de instituciones culturales? nosotros estamos ahora actualmente acompañando 128 proyectos culturales ¿vale? de lo que sabemos al trabajar con ellos de lo que aprendemos es que a priori a priori un proyecto cultural lo que quiere del empresario o de la empresa es un tema financiero económico ¿vale? cuando tú haces un buen matching aquí está el tema de competencias no sirve cualquier persona con cualquier proyecto cultural tienes que concretar muy bien la persona que puede aportar tienes que hacer un estudio determinado de cuáles son las necesidades de ese proyecto cultural pero cuando luego haces un buen matching encuentras la persona que realmente por sus competencias diarias por su know-how lo que está haciendo en esa empresa puede aportar al proyecto cultural el tema no es de a corto plazo como es el tema económico o la aportación económica muchas veces este acompañamiento este know-how tiene mucho más valor que la aportación económica que le podrías dar tú en un primer momento luego que nosotros que trabajamos la sostenibilidad de la cultura luego vemos que es mucho más efectivo y ellos mismos se dan cuenta que es mucho más efectivo a priori no lo conocen o tienen cierto recelo pero cuando haces el matching se conocen y trabajan juntos ese proyecto cultural mucho más importante que el que haría con una aportación económica pura y dura sí así es de hecho es una de las grandes ventajas de este mencionado que que da lugar a una mayor implicación tanto por parte de la institución receptora como por parte de la empresa lo cual posibilita que se genere un vínculo que dure más en el largo plazo no más allá de hacer una aportación que se agota en ese momento sino que se genera un vínculo mucho mayor Francesca Yo creo que estamos en un momento difícil para todos especialmente difícil porque nos cuesta todavía más ver el futuro pero ya estamos viendo algo que se está produciendo y que tiene una base sobre cuál asentarse es que avanza la digitalización también ahora somos un ejemplo viviente nosotros de que esto sucede y precisamente el sector de las nuevas tecnologías es muy activo en este campo y aquí se abre un campo importante a partir de ahora por ejemplo y aquí en mi lista Telefónica porque es es mucho de competencias lo que hacen con el Museo del Prado Samsung también por ejemplo Telefónica ha contribuido mucho a la digitalización del Festival de Peralada el Festival de Peralada cuenta también con Hilbert Packard etcétera etcétera entonces yo creo que ahora es un momento en que la digitalización se va a abrir cada vez más y que abro un nuevo campo pero no es un campo por desgrosar es un campo que las empresas ya conocen y que se puede ampliar y que por otro lado en este momento dificultades económicas muchas empresas están pidiendo sustituir la aportación financiera con una aportación en especies o en personal y un aspecto muy importante yo creo es que aparte de llevar unas competencias que a veces la institución cultural no tiene lo que da también es un upgrading del equipo de esta institución cultural y esto le da credibilidad frente a terceros a veces la gente no cree que haya alguien que le entienda en una institución cultural pero si están ya este personal de las empresas acostumbrados porque hay un problema de entendimiento facilita muchísimas cosas nuestra fundación que de hecho está creada por empresarios y en la cultura como medio de progreso en el país te ha oculto unos segundos puedo repetir que vuestra fundación está creada por empresarios y empresarias que ya creen en la cultura como medio para hacer progresar el país ya de hecho todas las empresas que entran en nuestra fundación entran no con la condición sino con la voluntad de hibridarse con estos proyectos culturales son ellos mismos que quieren porque hablamos a menudo de lo que gana el proyecto cultural pero es que la propia empresa el trabajador de la empresa también sale ganando las empresas tienen estructuras mucho más estáticas cuadradas al hibridarse con proyectos culturales que en la cultura es donde primero se hacen las cuestiones donde se rompen esquemas aprenden también a trabajar y a tener otras miradas que a lo mejor desde la propia empresa no se habían percatado o no se habían cuestionado y esto es algo muy importante que repercute en el sí de la empresa y que les aporta también cosas que nos apuntan los empresarios es que como se comentaba anterior la captación de talento y la retención de talento hoy en día con las generaciones más jóvenes pasa porque esa empresa tiene que estar vinculada a ciertos valores que también les interesa la estabilidad económica pero sí que a la hora de elegir sí que quieren ya cierto aporte de valor que necesitan para sentirse ellos realizados hemos visto que más voluntariado a menos edad y a empresa más pequeña ¿por qué? porque al final quieren vincularse quieren creer que lo que hacen va más allá del propio rédito económico y esto es algo también importante porque a través de la cultura hay mucha captación y mucha retención de talento sí totalmente es cada vez mayor la conciencia social de los trabajadores mayor el compromiso que todos quieren tener dentro de la empresa y cumplir una función como tú dices que va además allá de mero sueldo sino que tenga ese impacto social y además los grandes efectos que puede generar no solamente a la hora de adquirir más conocimientos sino por la propia motivación como forma de cambio elemento rupturista de cambiar la rutina de trabajo pues bueno muchísimo no sé si queréis añadir algo más me gustaría ir un poco recondiciendo la intervención para dar también paso a Juan Carlos Orené dado que acabamos de ver la visión tanto de la parte empresarial como de la parte institucional del tercer sector no quería dejar de bueno de dar paso a dar turno de palabra a uno al representante de la comunidad rural de Navarra porque como antes hemos dicho pues el mercenarco de competencias como tal no es una fórmula que hayamos incorporado en nuestra legislación estatal pero sí a nivel autonómico pues la comunidad rural de Navarra a través de su ley la ley 8 barra 2014 ha incorporado una fórmula que se asimila que es la prestación gratuita de servicios y entonces pues me gustaría que Juan Carlos Orenés pues compartiera su experiencia con nosotros por la propia bueno el propio interés de todos Juan Carlos buenos días bienvenido bueno lo primero de todo me gustaría preguntarte qué factores consideras que han llevado a que una comunidad como la tuya haya podido legislar sobre esta materia y además que la ley de la comunidad rural de Navarra que no haré de mencionar específicamente para el ámbito cultural es un ejemplo tengo que decirlo para el marco jurídico estatal entonces me gustaría que nos compartieras tu experiencia de qué consideras por qué la legislación apunta en ese sentido y cuál es tu experiencia en ese sentido en los años de vigencia de esta ley bien buenos días en primer lugar pues agradecer la invitación del ministerio y felicitar tanto a Pablo como a David por el trabajo que han realizado que combina rigor y claridad y bueno contestando un poco a tu pregunta la ley foral de mecenado cultural nació consecuencia de una iniciativa del parlamento de Navarra que pidió al gobierno que elaborara un proyecto de ley de mecenado exclusivamente cultural indudablemente para la elaboración de este tipo de norma pues es evidente que la comunidad foral de Navarra pues tenga sus propias competencias tributarias el régimen tributario pues facilita la realización de una ley de establecer unos incentivos fiscales a este tipo de actividades y una vez que había que plantear el mecenado los tres pilares sobre los que se apoya son los que bien se han explicado la primera parte de esta exposición es el apoyo en segundo lugar la ausencia de contraprestación y en tercer lugar el interés social esos son los tres pilares de la ley y respecto al primero las aportaciones como podían ser esas aportaciones la ley fue novedosa al introducir por un lado los préstamos de uso y por otro lado al introducir la posibilidad de que dentro de estas donaciones se incluyeran las prestaciones gratuitas de servicio eso sí que es una novedad en la ley que luego ha ido apareciendo en otras normas por ejemplo en la ley de Baleares incluso también en la últimamente en las normas forales de Vizcaya aparece esta prestación gratuita de servicios entonces dentro de la novedad que suponía una ley foral de mecenado una ley de mecenado cultural pues era todavía más novedad el incluir esta prestación gratuita de servicios si lo queremos poner en relación con lo que se ha visto al inicio como está regulado en Francia es claro que dentro del concepto amplio de mecenado de competencias estaría incluido en el sentido amplio de ese mecenado en especie de esas prestaciones de servicios lo que pasa es que la utilización de mecenado en especie aquí en España puede llevar a confusión porque claro también puede ser objeto de mecenado las donaciones de bienes donaciones en especie que se llaman entonces dentro de ese concepto amplio sí estaría incluido lo que no está incluido que viene reflejado en el estudio yo estoy de acuerdo tanto con Pablo como con David que no entra dentro de la prestación gratuita de servicios ese préstamo de mano de obra yo considero que ese préstamo de mano de obra debería tener un reconocimiento legal expreso porque tiene una mayor complejidad afecta las relaciones laborales afecta las cuestiones de seguridad en el en el trabajo y no cabe entenderlo incluido implícitamente dentro de esta prestación gratuita de servicios debería ser objeto de una regulación expresa bien y entonces ¿cuál sería por ejemplo tu consejo a la hora de nosotros querer incorporar una fórmula como la del medicinazo de competencias en Francia a la luz de las dificultades con las que os hayáis podido encontrar ¿cuál serían los consejos que nos darías a las instituciones a los ministerios implicados a la hora de abordar una reforma legal bueno yo creo que habría que ir paso a paso es importante porque todavía no está consolidado esta modalidad de mecenado que si se reconoce la ley desde el año 2014 cuando se aprueba que es la de la prestación gratuita de servicios y vemos que su aplicación es residual respecto al resto de mecenado en primer lugar el mecenado más habitual es el el dinerario las aportaciones dinerarias especialmente cuando se tratan de micromecenazgos están especialmente incentivados cuando son inferiores a 150 euros y en segundo lugar porque la mayoría de las aportaciones que tenemos de mecenado en Navarra proceden de personas físicas más que de empresas de personas jurídicas donde tiene mejor encaje todas estas figuras del mecenado de competencias y luego también resulta difícil la propia aplicación de esta modalidad de mecenado de prestación gratuita de servicios por distintas razones en primer lugar por el desconocimiento por el saber a qué nos estamos refiriendo con una prestación gratuita de servicios por eso es muy importante la realización de estos trabajos y estas jornadas para difundir y para aclarar conceptos muy habitual que nos consulten entidades que quieren buscar este tipo de mecenado y todavía nos estén hablando de qué van a hacer cuando les pasen o les gires la factura siguen es muy difícil de explicar o que comprendan que se trata de una prestación desinteresada en segundo lugar el problema más grave es el tema de la valoración cómo se valoran esas prestaciones gratuitas de servicios nuestra legislación realmente se escueta en ese sentido por un lado se dice que pueden ser objeto de donación las prestaciones gratuitas de servicio y luego dice que a la hora de calcular la base de esa deducción lo que se tiene en cuenta es el coste de los gastos incurridos sin incluir el margen de beneficio ya no dice nada más es evidente que una gran empresa o una empresa con sus sistemas contables no le tiene por qué resultar excesivamente difícil calcular cuál es el coste de esos gastos que lleva consigo ese servicio que presta a la entidad cultural para la realización de su proyecto pero cuando hablamos ya de empresas más pequeñas o incluso ya cuando hablamos de empresarios individuales de autónomos ya la cuestión se complica bastante bastante más y son muchas las consultas que vemos por parte de entidades preguntando sobre esta modalidad de mecenazgo y que luego vemos que finalmente no se materializan que no llegan a materializarse de forma efectiva y luego en tercer lugar hay una dificultad adicional que yo creo que se planteaba también en el trabajo que en Francia también da algún problema las posibles prácticas abusivas las dificultades de control pensemos que la valoración de esos servicios que se prestan solo los puede dar la empresa que los presta esa información solo la tiene la empresa y se la tiene que facilitar a la entidad beneficiaria que a su vez luego tiene que informar a la hacienda tributaria en este caso a la hacienda a la hacienda foral eso crea una cierta inseguridad en los beneficiarios puesto que ellos no la valoración es solo con los datos que les facilitan las empresas empresas que por otra parte a veces nos surgió lo cuento como anécdota de una entidad que que había hablado con una empresa para conseguir esta prestación gratuita de servicios una empresa con la que trabajaba habitualmente y claro le facturaba a precio de mercado y cuando le comentó esta posibilidad de mecenargo y le dijo que lo que le tenía que dar no era el valor de mercado sino el coste sin incluir el margen de beneficio ya la empresa no quería facilitarle esa esa información entonces vemos que hay ciertos aspectos que hay que aclarar y sobre todo dar seguridad jurídica a quienes quieren utilizar esta figura de mecenargo prestación de servicios pues totalmente de acuerdo también contigo porque a mí me consta que también nosotros hemos tenido conversaciones anteriormente con el Ministerio de Hacienda y nos consta que precisamente uno de los aspectos fundamentales de las mayores dificultades es la de cómo concretar los aspectos técnicos y legales me refiero a científicos de esta herramienta pero bueno pues si se ha podido hacer en el gobierno de Navarra si se hace en Francia cuyo marco jurídico es bastante similar pues también se puede hacer aquí en el ámbito estatal pues ya simplemente para ir cerrando me gustaría hacer una pregunta a todos vosotros que os pido por favor que seáis breves simplemente me gustaría saber a vuestra visión juicio cómo podemos incrementar el compromiso empresarial en el ámbito cultural porque esto es algo de lo que hemos estado debatiendo a lo largo de este debate pero bueno como idea clave cómo pensáis que podemos transmitir la importancia de la cultura de la sociedad para que el compromiso de las empresas sea cada vez mayor que yo sé que me consta que está siendo potente pero para que todavía pueda ganar ventaja o equipararse a otros ámbitos como el ámbito social y el ámbito sanitario y brevedad por favor un minutito si queréis cada uno yo si me permites Eugenia creo que desde COE estábamos dando a pasos un primer paso ahora se ha creado un departamento un espacio propio para turismo cultura y deporte dentro de la casa creo que es importante he hablado antes también de la fundación COE y creo que ese es el camino para consolidar sobre todo y ordenar de alguna manera esas alianzas empresariales con las instituciones culturales creo que es muy importante que salga adelante este proyecto que tenemos en común de la vertebración de todas las actividades culturales y las industrias creativas y bueno estamos en el camino podemos hacer una hoja de ruta mucho más a lo mejor mucho más ambiciosa pero creo que estamos en ello creo que la prueba de ello también es esta jornada de hoy donde el aprendizaje creo que ha sido ha sido mutuo y desde luego trasladar ese compromiso que las empresas tienen y que es una realidad en este momento Muchísimas gracias Inmaculada ¿Alguien más quiere intervenir? Personalmente ¿Sí? Sí, Francesca sí, adelante Yo creo que un problema que nos surge en nuestros estudios tanto el que hicimos en el 2016 que está en vuestra web como estas reflexiones que os hice llegar sobre un cuestionario cualitativo del año pasado hay que mejorar el prestigio social de la cultura y esto se tiene que hacer desde muy arriba quiero decir la cultura es insustituible para el desarrollo de personas libres y responsables de ciudadanos reflexivos y de profesionales creativos en entornos fructíferos y sobre todo en esta nueva competitividad global que vamos a encontrar si salimos de ese túnel contribuye a crear ciudades vibrantes que atraen la inversión y el talento esto es muy importante y es que hacerlo al máximo nivel y no voy a poner el ejemplo de Francia voy a poner el ejemplo de aquí así fue en España la España democrática y moderna una España junta recuerdo la importancia de la cultura en el gobierno de Filippo González llamó a Semprún una autoridad europea el gobierno de Aznar hizo su primer acto oficial en el Museo del Prado es decir no estamos soñando podemos hacerlo porque lo hemos hecho tres veces muchas gracias Francesca yo creo Eugenia que desde el mundo de la cultura tenemos un ejercicio que vamos haciendo pero que hay que hacer más que es hablarle al mundo de la empresa en su toma y hay que mostrar números estadísticas datos contrastados y hacerles ver que la inversión en cultura no es un gasto efectivamente que no es un capricho ¿verdad? no es una pérdida de tiempo sí, sí no sé si alguien más quiere decir algo si no ya paso a las preguntas bueno pues muchísimas gracias de verdad a los cinco por vuestra participación que ha sido súper enriquecedora os lo agradezco enormemente voy a dar paso al turno a las preguntas aunque me parece por lo que he podido ir viendo que no hay preguntas como tales han hecho una pregunta pero ya se había contestado así que bueno pues no no hay preguntas pues muchísimas gracias de verdad y espero poder bueno que podamos seguir debatiendo sobre aspectos tan interesantes como el de hoy así que hasta muy pronto y muchísimas gracias y ya nada más me despido como jefa de la unidad cultura y mecenazgo te diría que si pudiera compartir la pantalla de cierre en donde vamos a dejar nuestros datos de contacto para cualquier duda sugerencia recordamos que somos una unidad que también hace un asesoramiento elegante sobre el marco del mecenazgo y nos podéis inscribir a nuestro correo cultura y mecenazgo arroba cultura punto go punto es también estamos en las redes sociales de forma que ahí podéis seguirnos para todas las actividades que vayamos realizando a lo largo del año este vídeo repito se colgará en nuestro canal de youtube vale en youtube y igualmente os invito a consultar si así lo deseáis nuestro blog en cultura y mecenazgo que habla sobre muchas cuestiones de interés y que sea bueno que se responden también y que creo que puede ser de mucha utilidad para todos así que muchísimas gracias y hasta la próxima muchísimas gracias 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 a todos gracias